buenas tardes princesos preciosos de mi corazón y de mis amores no sé qué es lo que tengo que tengo ostia calibur que tengo que tengo que tengo que tengo que tengo que tengo hay que tengo mucho calor pero no sé si tengo calor no sé lo que tengo en realidad no sé que tengo decirme qué es lo que tengo buenas tardes pan y precioso buenas tardes valhalla precioso buenas tardes carmila preciosa buenas tardes lari preciosa hay minur hay minur que no hemos hecho caso te escribí por el discord me estás ignorando y me estás ignorando que la tenemos buenas tardes angelito precioso buenas tardes dani preciosos estos preciosos hoy o qué está pasando aquí buenas tardes carmen preciosa tú también que si no vamos a tener pelusa y eso la pelusa no es buena buenas tardes calibur que pronto que estás hoy estás de mañana lo mismo lo mismo si no o lo estás librando calibur que te controlo los horarios ya y todo ya ya te voy cogiendo el truquillo es que a calibur que cojan el truquillo chicos buenas tardes sebastian precioso buenas tardes freddy a freddy no le he saludado pero qué bella está hoy pero siempre me dices lo mismo freddy tú tienes un copia y pega tú tienes un blog de notas abierto ahí que pones todos los días lo mismo en lo mismo a no no es lo mismo dicho son los ojos el freddy tiene un blog de notas y hace control c control v todas las tardes para ponerme ahí el ls que broma freddy buenas tardes freddy precioso buenas tardes el secretario al secretario no buenas tardes lucas winchester precioso me gusta mucho tu nombre me suena cosa con sustancia a winchester me suena winchester perdón ayer estuve con fiebre hay minur que está malita pero estás mejor ya que yo te contesté ahí pero no sabía lo que te ocurría te pedí que me mandara las fotos para ver si tenías algún error de conexiones o de algo de las tuberías que más de andras eso tienes que tener algo mal conectado lo mismo que estás intentando pasarla a través de las paredes y a través de las paredes no va ya ya lo he reportado yo que a través de las paredes no va y la gente ella está que lo sabe la gente que tubería parece tubería así no 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 va no no conecta las tuberías tiene que ser a través de ventana a través de puerta a través de valla creo que dijeron que si pasaba pero a través de paredes no va lo mismo te está pasando eso cosa con sustancia hola catulito precioso y ya está no las del agua si pasan sí pero en realidad yo esas no necesito la cosa es que tubería con cosa para conectar eso sí pasa a través de paredes o sea tubería pared aspersor eso sí conecta pero tubería paredes tubería eso no conecta y yo creo que las del agua tampoco pasan tubería paredes tubería eh habrá que probarlo yo lo he estado probando con las de con las de combustible y esas no no van eh y y que más que ya no estáis todos ya que he creado un árbol esta mañana oye pues estado lo mismo estado dos horitas tranquilamente esta mañana porque hay un concurso que lo dijo ayer el jule wiki por por el disco para que no sepa quién es jule wiki jule wiki es el traductor oficial del juego del force on nature 2 vale el que lo traduce al español y lo avisó que había un concurso que habían hecho un concurso de de del force on nature 2 o sea había que mandar pues un vídeo un meme un un árbol una captura algo algo que pues así que que sea pues para votar no una imagen o un vídeo lo que fuese entonces se me ocurrió hacer como tuvimos tanta tontería con lo de los gnomos en el juego pues se me ocurrió hacer un un árbol con con los gnomos con bocadillos como si hablasen y está está para votar ya que ya lo publicado esta mañana lo he hecho esta mañana y si ganamos los premios lo vamos a sortear no me lo voy a quedar yo porque para qué quiero yo para que quiero yo el force on nature 1 que lo tengo el force on nature 2 que lo tengo también y 10 euros 10 euros me vendrían bien lo mismo 10 euros me compro otra cosa pero para que quiero 10 euros pues los sorteamos y ese sería el primer premio el segundo premio lo mismo más 5 euros y el tercer premio creo que son los dos juegos así que tenemos que ganar uno de los tres primeros premios porque los premios que ganemos lo vamos a sortear todo cualquiera lo he puesto no me vale quedar cuarta porque cuarta no hay premio vale así que vamos a ganar que me pongo muy nerviosa y yo nunca he ganado nada y marías un buen inusión voy a ponernos el link control c creo que es este tiene un montón de premios y me gusta ya y es que ponía que si tiene un montón de premios y de likes en la cosa que hayas puesto pues que también se valorarían los jueces que los jueces es el desarrollador y el infiniti que infiniti ya sabéis que es a ver no quiero que haya todo pero yo quiero ganar porque me ha quedado todo gracioso y la verdad que me ha quedado todo gracioso entonces pues pues eso que que votéis ese es lo que he hecho y bueno lo he puesto en inglés porque como la mayoría de la gente sabéis que lo del inglés lo entiende porque si lo hubiera puesto en español lo mismo pues no lo entienden y no me lo quieren votar o lo que sea y por eso lo he puesto en inglés para tener más posibilidades de ganar y me lo ha corregido y un wiki para para que estuviese bien y lo que viene siendo es que dice un gnomo ayuda el otro dice como has escapado y le contesta a los azules uno de los azules que está afuera le ha dicho porque somos azules y somos muy listos y luego dice el otro o si como diciendo somos muy listos y luego le dice el otro rojo o no como gritando como diciendo cuidado vale y luego le dice el otro amarillo le dice cuidado la tienes detrás y está afrodita preparada está afrodita preparada para pegarles un espadazo a los azules por espabilados por haberse saltado la valla que no se tenían que haber movido de detrás de la valla y es un meme o una cosa medio graciosa a ver que que me ha hecho gracia pues con los gnomos y se me ha ocurrido con mi mente privilegiada de privilegios llena de privilegios privilegiosos pues eso y que es esa tontería pero que lo mismo ganamos a ver yo he estado dos horas a 22 horas de mi tiempo yo he perdido en hacer el chisme con los gnomos pensando en que podía poner y como eso sí que pues que los juegos son para sortear y hoy si no me empano ya se aburra la música hoy si no me empano vamos a sortear el no manes que hay de mi patrocinador o patrocinadora oficial secreto que se me ha ido la pinza y llevo desde el viernes diciendo que sorteamos y nos sorteamos un cagado porque se me ha olvidado no porque no quieras que porque se me ha olvidado así que hoy sorteamos el no manes que hay y ya está parece que mando cuerda lo mismo hola rijofa que no sé si te he dicho hola manda cuerda pues me levanta hoy con un sueño que te cagas de hecho me levantado y estaba yo ceporreando hasta y media en el sillón y estaba yo en plana hito así y dice el secretario vamos que se te pega el cojín y yo estaba pensando para mí pero si hoy domingo hoy no hay directo jajaja estaba yo en mi mundo de que era domingo en mis sueños claro estaba yo soñando que era domingo no lo sé por qué pero estaba soñando que era domingo y que no me tenía que levantar y que podía ceporrear media hora más es que ceporrear mola mola más doce por real cuando te levantas entonces esa es mi vida el ceporreo mi vida qué os parece y esta mañana me está peleando con las abejas y las abejas no con con los pájaros psicópatas de mierda que asco de verdad he tenido que poner la vela porque para ir en modo crucero porque no podemos ir farmeando mientras construyo gastando gasolina porque lo veo un gasto absurdo de gasolina entonces he dejado la vela le he puesto aquí centradita y creo que no debemos de gastar gasolina lo tonto porque si es para farmear mientras construyo no necesito no necesito no necesito ir con motores no mientras farmeo es que lo veo un gasto de gasolina que me duele el corazón y todo de gastar gasolina lo tonto oye pues eso me ha pasado una vez freddy de soñar o sea me estoy echando la siesta y sueño que me estoy echando la siesta y que me tengo que levantar pero que sigo echándome la siesta y que digo guay pues no me levanto me sigo echando la siesta no habéis soñado alguna vez así como en bucle que estás como durmiendo y sigues durmiendo algo así que tontería ya ves tú oye pues da guste venir la vela le he pintado los colores del ancla y esto van a ser estos este color me gusta el color este porque es elegante y porque no es muy cantoso en plan es que los colores como muy brillosos como que para fuera del barco no porque si no va a ser un canteo de barco que te cagas hola carlos buenas tardes y mirad que tres veces dos coña ya pensé que se me caía el techo y todo porque he tocado tanta cosa he tenido que poner ahí pilares y cosas he tocado he tocado cosas aquí porque no sabía por qué me la siguen comiendo a la que como me coman que me han comido esta mañana está blanca de aquí el pájaro psicópata he puesto dos espantapájaros ahí a ver si le afecta el el rango bueno de momento si se están posando ahí en el espantapájaros pero así se ha quedado la zona de las abejas ya por lo menos está un poco cookies hoy quiero hacer reformas quiero hacer una fábrica de biocombustible y diréis cómo sabe eso pues ya lo vais a ver porque yo creo que los melones son el futuro eh ya te di dedito arriba favoritos unicornio dorado hay un unicornio dorado más dado ese es ese premio es de poder no a ver a ver que a mí nunca me dan unicornios a ver me habéis dado premios todopoderosos ahí me habéis dado premio qué susto carlos pero tú qué haces dos meses que susto como has pegado carlitos que te mando besos de amor verdadero a valhala le salude no porque me dice que no tengo permisos es que lo mismo tienes que iniciar sesión tienes iniciada sesión en steam métete en el punto de encuentro de desde la aplicación y desde lo haces de ahí porque desde internet vas a tener que iniciar sesión creo tienes que iniciar muchas gracias carlitos más da un pollo me habéis dado un montón de de puntos ahí hostia me siento hasta poderosa que montón de premios eso todos los puntos el tan el tanto por ciento de los puntos me lo voy a gastar en chuches todo no me lo puedo gastar en chuches a no que esto no es dinero de verdad es que parte de los puntos luego me los devuelven a mí yo se lo doy a otra gente que a mí me gusta mucho dar premios también me hace ilusión dar premios también pero mola tener tantos premios que yo nunca he ganado tantos premios ya ya con esto ya hemos ganado hola baby buenas tardes hay mi carlitos que no me dice nada que me ignora me ve lo que os digo está el psicopata casco de bicho psicopata de mierda este se ha comido ya vale por lo menos se posa y no se posa en en la miel en la esta esto me ha salido hoy por cierto tenemos lo de los motores porque estuve farmeando dos dos o tres islas anoche para hacerlo de apagar y encender motores eso ya lo tengo mirar que me da tres y tres y si tienen 9 y 9 18 esto está todo controlado el problema es que no hay plantas extras y si se come una sola flor de aquí ya no me da tres porque están justas que yo pensando en este lado que no se las van a comer pero pero como todo esto vale vamos a hacer miel tú me voy a dejar unos pocos por si acaso me hago un cuentos o algo vamos a hacernos miel un cuentos y os gusta cómo se ha quedado entonces se ha quedado muy cookies ya que sí se ha quedado muy cookies esto y que más a el baño también lo he pintado en realidad construir poco porque lo dejado para hoy hoy vamos a hacerlo de la fábrica de combustible vamos a hacer algo hasta la miel esta que hay mucha mi pc no soporta raf pero me gusta verlo que dices william pero si es un juego que gasta poco poco requisito no fíjate que no creía yo que que el raf gastase hay muchas sustancias de recursos del ordenador no me digas eso y jugando lo medio bajo así y bajándole la sombra no no te funciona tampoco no pensaba yo que que gastaba tanto el raf fíjate las cuentas nuevas no pueden utilizar algunas características claro es que necesitas tener creo al menos un juego comprado algo así creo que sí al menos un juego bueno comprado o regalado así que si ganáis esta tarde el no man sky pues ya es verdad que claro para que evitarlo de las cuentas falsas en steam y todo eso necesitas tener al menos algo de sustancia eso eso lo entiendo porque si no sería como muy truco pues si no podéis darle a me gusta no no le deis si yo creo que vamos a ganar vamos a ganar y vamos a hacer sorteo ese día pues sorteo de todo los 10 euros si los ganamos también los los mando por paypal tendréis que tener paypal para quien gane los 10 euros los envío por paypal a vuestras cuentas quien quien lo gane y luego el 1 y el 2 bueno serán claves supongo que me darán claves en plan de meter la clave en steam digo yo y eso solo lo mando por mensaje como siempre pero que lo voy a sortear todo no me voy a quedar con nadie para qué quiero si yo eso ya lo tengo y y hace más ilusión sortear lo creo yo que que quedármelo yo no me hace ilusión y que nunca he ganado nada joder más de ganar ganar algo joder tanta miel los problemas de miel no tenemos tenemos problemas de de que vamos a hacer ahora eso que os he dicho muchas gracias william por el por el follow madre mía pues entonces si tienes que cargar el barco este lo mismo que no es lo mismo que ni ni te va el barco que no es tan grande que no es tan grande el barco vamos a dormir vamos a dormir ahora os enseño el baño y vamos a hacer la granja de la granja de biocombustible y lo mismo hasta mi animo y voy a la ciudad a la ciudad que no quiero ir porque es que yo quiero las cosas automáticas esas pero seguimos jugando después haciendo los arreglillos blindando el barco y pintando y todo pero es que yo quiero tener lo automático eso esto isla esta isla de las naranjas está mirar que he hecho aquí una movida vale pero es que me la ha comido el tiburón iría tal que así que este lado está blindado ya bueno está blindado este lado y esto es como para para salir y entrar del barco esto y lo he dejado así aquí ya veré que pongo lo mismo hacemos una torre o o alguna tontería así como para avistar cosas o o algo y al final mira terracita terracita y aquí va lo del agua que dijimos ayer todo el sistema de agua ese pero se ha quedado cookies esto a este lado no esto 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 es una isla normal que me había parecido a mí esto es esto no es grande no esto es isla pequeña vale pues vamos a lotear ahí y este lado es el que dejo que me muerda porque hasta que blinde todo el barco no puedo cerrar todo el borde que me lo come por por el medio déjame pensar déjame pensar cómo es el acento argentino que no me sale entonces no puede darte la y no te preocupe valhalla que te perdono te perdono unicornio dorado esto poderoso el unicornio ese verdad es que yo no sé cuál es el premio mejor en en esta partida creo que son pues de días 232 días en esta en esta partida y tenemos ya la mansión os voy a enseñar el baño porque por fuera de momento no no he pintado ni ni he hecho nada nada más que el baño y las abejas esperar que que me muero no sé si tengo calor o que tengo y vamos a hacer el huerto echado el ancla creo que no no quiero que se me vaya esta isla porque vamos a farmear aquí y recursos tengo que tengo madera y tengo de todo espérate que anclo y va a meter la miel es que me quiero hacer un este de de biocombustible de sandías porque creo que como que rellenan bastante julián muchas gracias por el follow el unicornio dorado es el mejor y tengo muchos unicornios que feliz soy con mis unicornios esto me lo quedo tenemos tenemos para otro viaje otro viaje de cuatro horas como ayer vale y le echamos a ver no me lo voy a hacer de sandía me lo voy a hacer de sandía mirar que llena llena eh la sandía llena esto y me lo voy a hacer de sandía para tener hola julián buenas tardes estoy que me muero hoy tengo muchísimo calor es que hace bochorno está nublado pero es que para aire tampoco hace no no se no se que lo que tengo solo tengo una cosa que decir es que tu base es muy bonita muchas gracias julián estamos estamos en ello que todavía tiene mucho trabajo que hay que pintar y todo os voy a enseñar el baño bueno os hago ruta por aquí esto es el salón aquí va el piano si conseguimos hoy que vamos hoy conseguimos el piano ay que no me va a caber el piano no dios mía esto tiene tres por no se es que el piano era bastante grande aquí va el piano que le deja el hueco aquí como el comedor y aquí me faltaría una televisión de pantalla plana que si y esta es la cocina que por cierto vamos a comer vamos a hacernos unas estoy comiendo ya se que estoy comiendo vale estoy comiendo de esto porque no hay otra cosa no hay otra cosa la última grande que estuve no vi algas azules y eso es raro lo mismo se me pasaron pero no vi algas de las azules y y eso es una mierda porque sin algas no puedo cocinar la cosa la comida esa tan buena de tiburón estoy comiendo de esto que me va a dar una cagalera del 15 comiendo nada más que remolacha de esta pero bueno todo para hacerme el estofado este de pescado alimenta lo mismo el crucero es un crucero a que si pues esta es la cocina con campana extractora para que no la vea es una campana extractora es que da el pego de campana extractora y luego por aquí se sube al zapatero que hay que pescar hay que pescar gracias secretario y la habitación no no des tantos besos que te estás acostumbrando tú me amenazas con darme besos que no te he puesto cara de asco sin sentimiento no he sentido nada no he sentido nada y mira el baño que Kuki se ha quedado a ver si no sale un espejo y pongo ahí un espejo este es el cagadero este le ponemos así esto es de para que no lo sepan en ningún mod esto es de la actualización decoratio nutate la última actualización vale que no es de mod la bañera ni nada es del juego vale y aquí nos relajamos en plan la pies húmedos que siempre está con los pies húmedos y faltan un montón de cosas aquí porque faltan más macetitas y retoquitos y cositas pero es que me tienen que salir me tienen que salir los retoquitos para ponerle en las estanterías y así se ha quedado al baño yo creo que pega muy bien la pintura esta así y parece como baldosín ¿no? baldosín así de y la habitación que hay que hacerla y mirar los motores como se ven desde ay no te caigas mirar los motores ¿eh? ocho motores ay que hay que hacer lo de los motores que ya tengo siete de titanio tengo y esta la guardilla que bueno la enseñé ayer esta la guardilla que hay que amueblarla que ya veremos a ver que le ponemos aquí no sé que le vamos a poner aquí y yo creo que vamos a abrir para la tirolina de camino si vamos a la isla vamos a hacer lo de la tirolina también yo creo que va a dar tiempo a todo tirolina con cuerda y tornillo tendría que hacer dos partes creo una y otra que se uniera es que no me acuerdo bien como es eso como se unía y vamos a unir la tirolina allí a la esta el capitán vamos a unir es una ciudad es si como un ciudad no ciudad no es como una villa tampoco un pueblecito un un poblado un poblado de ricos que tiene una mansión un poblado con la casa de los pobres y la casa de los ricos ¿no? y ya está y tampoco tampoco para tanto es que parece que eso pero tampoco para tanto y tenemos los animales ahí lo que sí es que está todo muy práctico mira si llueve comen si no llueve no comen es muy fácil lo de los animales pobre de todos ayer anoche me quedé flipando estaba yo hablando conmigo misma y me decía coño otra vez llueve llovió como en 10 minutos dos o tres veces y digo madre mía como tienen que estar los animales tienen que estar on fire los animales espérate que no me acuerdo lo que iba a hacer los animales tienen que estar súper contentos porque llovió muchísimo muchísimas veces de seguido cargador de batería no vamos a hacer lo del motor lo nuevo engine control no te puedo creer no pues no lo vamos a hacer joder chico de verdad chico en serio siempre me pasa igual vale vamos para abajo vamos para abajo madrán psicópata no no voy a hacer el cargador no puedo lari no tengo titanio cuatro muy bien estás estás pendiente estás pendiente me faltaría con la barra que me sobra tres porque primero voy a hacer lo del motor primero primero el motor porque ya tengo ganas de controlar el motor a ver aquí va a haber metal aquí lo vamos a poder hacer mira ahí hay metal a ver dónde está el psicópata a ver si está el psicópata ahora ay mierda me deja el detector en el cofre que me lo saqué para tener más hueco vale está ahí el psicópata vamos a matar al psicópata este quien ha entrado hola jose buenas tardes vacaciones en el mar es esto hombre la verdad es que si me dan a mí un apocalipsis a mí así esto yo vivo también yo vivo también ahí está todo está todo guay vivir ahí a que sí tengo chanclas no me hice botellas de oxígeno estuve fundiendo fundiendo la verdad es que entre que fundes y eso se te va un tiempo no te puedo creer vale vámonos creo que tengo lanza hecha vámonos ojo tío es la segunda vez que me pasa esto debe ser la edad o algo que se me rompe el este vale ya no tengo mal lanzan no claro si es que no tengo mineral me lo gasté todo en blindar la zona esa mira que psicópata anda que día más raro que día más raro que hace hoy chicos donde consigues el titanio con no la pura maldad con el detector de metales ahora a ver si tenemos suerte lo cojo y y lo ves a ver si me sale porque no te sale siempre por ejemplo en en una de las que haces en una de las cajas me salió cuatro en otra dos y acabo de despojar al tiburón entero por estar contando tenemos tres minutos para lotear si no me vuelve a salir el tiburón se me ha ido la pinza que es aleatorio y yo no sé si es entre uno y cuatro o uno y cinco o algo así de titanio y esas suertes con el detector que lo consigues en tangaroa me parece tangaroa es el último sitio que estuvimos no en caravan en caravan town lo consigues el detector de metales en el que es así como de casitas chiquititas el pueblo ahí consigues eso y donde vamos si es que vamos hoy vamos a conseguir el armario ya por fin joer es que yo quiero el armario el armario ese gigante para guardar cosas tengo oxígeno un poco que poco me dura joder vamos a coger arena la arcilla siempre bien recibida que me la gasto un buen costo la arena no sé como voy de arena en realidad no sé es que cuanto más coja más gancho gasto hay que ahorrar también que el gancho son seis chatarras lo que me he gastado en clavos no está escrito madre mía de mi vida que barbaridad de de esto por dios hace cuanto pues desde que salió básicamente desde desde el principio desde que las islas eran un mierdo ni te tenías que hacer unos movidas en el barco para poder llegar a que si no no llegabas desde que salió yo creo que lo compré en cuanto lo vi porque la verdad es que llama la atención el RAF y cuando salió muy original que digo yo supervivencia en el mar y construcción en el mar que curioso porque yo creo que no había ninguno así que se le pareciese en plan así verdad porque ahora hay otra copia que también es de sobrevivir en el mar pero no está no está muy para allá survive en RAF o algo así creo que se llama que se parece además que gráficamente y eso se parece pero no no tiene no tiene las cortinas que tiene el RAF las cortinas es lo mejor las cortinas y las alfombras de RAF ahora subnautica va a ser la próxima serie lo dijimos el otro día yo subnautica el 1 ya lo he jugado está subido a youtube me parece completa la serie y sobreviví sobreviví y vamos a y vamos a subir subnautica 2 ahora el velo 0 cuando terminemos con RAF pero sin prisa que yo tengo que terminar esto y este cállate secretario y este mapa lo vamos a poner a descargar para que lo podáis descargar y jugarlo vosotros en vuestra en vuestra partida en vuestra en vuestro ordenador lo voy a poner a descargar puse el otro de la anterior serie de RAF y claro este no tiene nada que ver la verdad es que este es el doble yo creo que el otro barco que hice y claro el otro lo ves el otro al lado de este es que el otro es cutrísimo y mira que me quedo bonito eh pero el otro es cutrísimo porque por la madera es que esta me muero no esta actualización con esto vale no tengo oxígeno esta actualización esto impresionante chicos lo bonito que se ve todo con esto vale esto que es mineral pues lleva muy buen lleva muy buen ritmo hay un puñado mira 23 chatarras 14 minerales las islas más cutres son las mejores me tenía que haber cogido oxígeno pero cuando lo suba youtube ya bueno ya lo veréis que lo avisaré por el discord y eso pero que ya lo veréis que cuando termine la serie será porque antes no porque esta sin terminar ni nada que me voy a morir ahora viene el tiburón me pega un bocado y que y me mata que no eso es cobre no no cobre no cobre no necesito aquí hay un montón de chatarra no sale si sale no el me mata eh donde esta uff que lejos espera me mata me mata y pierdo todo chicos hostia me cago en todo os imagináis que me mata me cagao tío por eso por haberle quitado la cabeza bueno 14 mineral con esto me llega no me ha dado tiempo a revisar si he cogido todo mira que paliza me ha dado el psicópata madre mía que susto me ha pegado no pierdo todo y que hago yo sin mineral ni 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 nada que hacerme madre mía uff 32 salgas en una isla tan así eh no está mal ya se nos ha llenado el cajón de la chatarra vale a ver eh estoy por tomarme un ungüento y todo como me ha dejado el 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 hay que cargar esto si pero las almejas ya no las cojo porque tengo un puño en el cofre y y tengo ya puesto los nidos y en realidad solo se gasta en esto psicópata manía te tengo te has comido las flores no no se las ha comido 3333 3333 3333 es que en cuanto me joda una flor a tomar por saco porque no me va a dar no me va a dar 3 de miel si las gaviotas me tienen mira muerte a los pájaros todos por dios encima se comió que planté semillas negras que he estado farmeando y y por cierto no sembré más pero tenía yo haciéndose tinte negro ahora que nos pongamos en marcha porque quería pintar joder es que quiero hacer muchas cosas hoy ya verás como no hacemos ni la mitad quería yo pintar el tejado de la casa también de negro que estoy sacándome pintura para ahorrar yo creo que con 600 podemos hacer algo y estuve plantando y se me comió todas las semillas y mira me quedan 6 negras nada más porque también se me comió las las semillas así que las gaviotas ni ni piedad tengo con las gaviotas la gaviotas de del demonio a ver la pala y esto así se consigue titanio desearme suerte vamos a hacer pip 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 a ver si hay suerte o no hay suerte mira sandías para el biocombustible hay hay que darle tres palazos pues no no hay titanio aquí no hay titanio porque como va a salir titanio madre mía lo que cuesta que salga a ver si me caben todas las flores vamos a llevarnos las flores nada más flores 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 necesito un montón de flores para hacer pintura podíamos podíamos hacer hoy el dormitorio ya por fin para dormir en la cama en la cama buena verdad porque dormir dormir ya en esa cama de hojas ya no eso solo dejamos a los a los animales que duerman ahí nosotros somos ya más artistas dormimos en cama de verdad ya verás tú bueno por lo menos me ha salido un mineral por lo menos mira como me ha dejado este lado el gilipollas del del tiburón el material más difícil en realidad no que sea difícil porque a ver al principio lo mismo hasta que lotes islas grandes las algas se te puede acabar lo del oxígeno pero una vez que ya empiezas a lotear islas grandes porque gastas un montón de oxígeno y chanclas y luego no tienes para respirar y vale muy caro hacérselo eso y al principio si no han loteado islas de esas que tienen muchas algas pues lo mismo así pero en realidad yo yo de momento he conseguido más mineral porque el mineral sirve también para blindar para que no lo muerda el tiburón y mineral he conseguido más en isla pequeña todavía no he hecho una grande que me dé más más mineral más en isla pequeña que en isla grande pero difícil yo creo que no hay ninguno no veo yo que sea ninguno difícil vale ahora sí que tenemos para los tornillos vamos a cuando encendamos lo de los motores subo la vela la vela es para ir en plan de de como se dice de vacaciones vamos a poner este con este me hago los tornillos y vamos a hacernos lo primero el que he dicho que me iba a hacer lo del motor ¿no? por fin es que esto es nuevo de de esta actualización lo del lo del motor y con esto vamos a poder controlar los motores desde donde queramos un tornillo hostia tengo que fundir cobre plástico creo que me falta ¿no? para no sé si era plástico ahí sí me acuerdo que era para ah ya sé que lavaba 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 eran dos no eran dos de cobre eran dos de cobre eran uno de esta y dos de cobre tengo que hacer memoria eso sí engine controls chicos mirad esto se conecta esto no le saldrá un palo por debajo que me que me ponga tofeo ahí la parte abajo porque lo quiero poner aquí donde el capitán engine controls tú que movida y esto como se maneja tío no ahí arriba no no la maca es que quería hacer aquí lo del cargador de baterías también a ver engine controls ¿cómo cómo va esto tío a esto le van a salir cables por debajo todo un poco esto chicos esto es que los motores tienen una palanquita pero es que yo tengo ocho palanquitas para que te hagas una idea tienen una palanquita para encender y apagar y una palanquita para ir hacia adelante o hacia atrás entonces esto lo que hace es apagar y encender todos los motores a la vez y hacer girar el sistema o para adelante o para atrás todos a la vez porque si no tenemos que estar uno a uno y tengo ocho motores y es un perezón del 15 imagínate tener más motores pues es un coñazo pero no sé cómo no no esto esto es esto es lo de encender y apagar motores pero no sé dónde ponerlo no funciona con wifi eso no que gracioso es mi calibur mírale que no funciona con wifi funciona con cable vale lo pongo ahí es que yo creo que le han salido le han salido cables eh vamos a ver si le han salido cables ahí ahora sí que vamos a poder enchufar mira la caja dónde quedaría más o menos no pues no le han salido cables no no parece eh ese ese palo esto esto es el tubo del timón porque yo sé que al timón le sale el tubo por eso ya sé dónde colocarlo porque no moleste y se vea tan feo pero lo otro es nuevo para mí porque es de esta actualización actualización vale y ahora que pulse para qué ah esto no puede ir aquí esto esto tengo que ponerlo yo esto no me gusta aquí que os jugáis a que me toca tumbar abajo la la zona del capitán tirarlo abajo y volverlo a hacer todo para que esto quede porque claro teniendo esto es que yo no sé por qué eso no es ventana porque yo no puse ventana a ver si puedo salir a ver mierda dime que es doble creo que es este ay dios a ver este sujeta a este se me va a caer la casa abajo ya lo vais a ver porque si ahí hay una ventana lo mismo si me gusta eh vamos a ver vamos a ver ya me toca comer otra vez era este no 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 era este es este de aquí abajo no es este cuál cojones es a ver porque ahí con una ventana lo mismo si que queda bien no cagado yo apúntale aquí no se tiene no se tiene que caer yo apúntale hasta comerte vale no se ha caído nada no menos mal vamos a poner ahí una ventana claro es que lo cambié dos veces lo cambié dos veces ahora sí porque tiene la ventana esa con esta claro y esto es aquí donde da el timón ahora sí le ponemos unas cortinas ahí dónde está el pájaro psicopata y llegaron los 100 retoquitos Calibur que la tenemos eh es que claro a ver que como coloco eso que se vea que se vea bonito pues ves ahora entra la luz vamos a ver vamos a cambiar la maceta de sitio vamos a poner aquí la antena se tiene que quedar ahí la antena vale la macetita puede ir en este lado vale eso está bien así ahora sí porque ahora yo a ver pero como sé que está yendo para otro lado yo puedo encender desde aquí todos los motores pero no entiendo si está yendo hacia delante o hacia atrás que se me han encendido todos los motores a lo menos chicos wow que fuerte es el objeto del siglo esto a ver claro pero esto es marcha atrás claro pero eso está muy mal esto porque debería de o sea como sé que es marcha adelante marcha atrás que me lo indica eso está un poco mal ¿no? debería de quedarse la palanca hacia allí o hacia aquí si no sé dónde está la palanca no sé si estoy bueno sí sí lo sé porque vemos que el barco está avanzando hacia adelante entonces pues vamos a torcer vamos a poner rumbo mira ahí hay un secretito vamos a por el secretito ese a ver si no se me pasa que siempre se me pasa tengo que comer y todo bueno pues pues subimos la vela porque la vela es para cuando vayamos en plan crucero para mientras construimos para no gastar hostia vamos muy rápido ¿no? ¿qué tal? ¿qué os parece? ¿qué os parece el chisme? yo creo que le falla lo de la dirección porque yo no sé si está para allá o para acá me gustaría que se quedase la palanca igual que la de los motores que se queda la palanca para allá para acá pero bueno no está mal porque solo con encender y apagar y eso es muy guay ¿a que sí? esto es el futuro ya ves ahora vamos a poder si nos chocamos damos marcha atrás y vamos a poder desatascarnos es que si no tenía que poner la vela y el remo todavía porque ah porque me están entrando a la de jesús gracias de nada ay que bonita estoy que a poco me quejo ay ¿qué estaba diciendo? que se me ha ido el hilo espera que me tiro por el ay no no me puedo tirar pues apaga el motor no ¿cómo es apagar? y se apaga el motor ¿cómo sé que está apagado? ah porque no está porque no está encendido vale ahora porque a ver si no llego ¿sabéis? porque se mueve el barco quita psicópata porque se mueve el barco en plan ay que por aquí no puedo pasar ah el tiburón mierda ay venía detrás vale ya se me ha comido un trozo psicópata esto se lo va a estar comiendo hasta que podamos blindar todo el barco pero bueno lo vamos lo vamos restaurando chicos aquí no puedo poner ni luces ni luces ni nada todavía ya sé que es un gasto pero como de esto de esto en realidad vamos sobraos de todas estas cosas pues tampoco pasa nada falta uno porque tengo los cofres tengo los cofres llenos hay que hacer hay que poner aquí hay que hacerle algo luces plantas macetas o algo porque no no tiene sustancia ese lado chicos a ver mira un tornillo me he ganado creo en el en el cofre ese a ver cuánto mineral tenemos es que me tendría que hacer una lanza de repuesto yo creo falta una madera una lanza una lanza de repuesto y así ya pues que os pasa segundo intento como anda hola dar que pasa que saluda y no te echo caso o que hay mi dar que no te hago caso segundo intento y tú y tú sigue probando ya te lo tengo dicho tú sigue probando hasta que hasta que te canses ahí que no ves que me empano que me empano y eso estaba aquí asorta estamos apagados por cierto no bueno motor apagado porque vamos en plan crucero que vamos a construir vamos a hacer lo de la granja del combustible que te pasa dar porque no has podido verme que te ocurre que no has podido verme estaba mirando el cachurulo nuevo de lo de los motores que no sabía no sabía como funcionaba lo del cachurulo ese me gustaría lo de la dirección para saber como giro pero bueno vamos a comer vamos a comer vamos a mira lo que acabo de construir el psicópata te escupo eh jale que disfrute que le queda le queda poco de morder ya el psicópata el psicópata asesino vamos a hacer las obras que yo creo que me va a quedar una granja ahí además tengo metal para hacer un aspersor no las islas pequeñas si que las vamos a lotear eh para vamos a sacarnos esto para conseguir titanio que hay que hacer el cargador de baterías a ver con uno de momento tiramos con un con un cargador de baterías tiramos vamos a hacernos otra comida otra comida ahora creo que nos podemos hacer una de pescadito pequeño oh me puedo hacer creo espera que tengo una nada más como estuve pescando puedo hacerme este creo a ver este es el grande ¿no? pedazo pescado este mirad que pedazo pescado con mango o piña pues voy a poner full piña porque mango tengo muy poco que se me olvida siempre cortarlo ese preparado y vamos a hacernos ahora no pez globo no podemos hacernos este huevo y leche vamos a ordeñar a wolf creo que joder que montón de cajas chicos madre mía eso es un montón de chatarra vamos a ordeñar a ¿habéis comido? que ha llovido esperar que voy a hacerme cubos era madera ese no me va a caber esto se me ha olvidado hacía no me caben las las redes vale ya no voy a coger más mirad lo que me saco siete chatarras me llega para dios espera los cubos si se stackeaban ¿no? a ver los cubos espera que ordeño al este y lo guardo no sé por qué tienes emotes de bis pues no tengo ni idea a mí no me preguntes que yo de eso poco a este ya le he ordeñado madre mía cómo está eso de ahora nos llevamos la leche vamos a guardar vamos a tirar plástico hojas piedra no cuerda creo que tengo lleno si tuviera armario lo dejaba que se vuelvan a llenar ahora otra vez joder tío es que me da cuando se ya se me ha salido ¿no? cuando se me sale todo me da una rabia esto basura basura el cubo de basura es el futuro ¿eh? porque antes sabía que que hay que tirarlo joder están los dos de madera llenos ¿eh? anda mira he tirado plástico y tenía hueco yo para para plástico a ver antes era un incordio tener que tirar esto pero ahora pues con el cubo de basura es el futuro a ver madera madera más piedra cuerda creo que no me cabe hojas creo que no me cabe vale basura 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 y ya está he dejado cocinándose ¿no? plumas y chatarra vale vamos a subirnos toda la leche es que la leche nos estaquea a ver esa isla esa no es la isla de esa isla es la del barco del capitán vamos a ver porque creo que si es la del capitán chicos la isla esa así le conseguimos venid aquí que os voy a a ver si llueve y si os riega esto pobrecito los animales madre rezan todos los días para que lluevan los animales ¿qué te pasa William? hola turco buenas eh tardes hotel acuático simulator dice que es que estás probando comando no William estás que da gusto estás que da gusto ya probando comando que está ay que le veo yo todo emocionado eh está probando los comandos vale vamos a si si es la del barco eh creo que en ese conseguí un muñeco creo vamos a lotear los fondos marinos de esto y lo mismo hay que encontrar mucho titanio eh bueno si me quedo atascada puedo salir con el motor anclate anclate ahí vamos a cocinar comida comida con sustancia para no pasar hambre a ver leche 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 vale podemos meter la leche aquí me tengo que acordar de que está ahí porque si no luego no me acuerdo que no voy a sacar la la dejo ahí abajo la leche que ocupa un puñado eh con huevo 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 lo mismo algún día me aprendo la la receta de la abuela eh esto para acá esto lo podría reciclar ahí este para el compostaje eh que más llevaba pescado no pescado de este o de este vamos a poner de este pescado 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 creo que es que yo no sé si hacer más o así está bien no lo sé son muchos son muchas comidas estas este tiene que tener mucha sustancia este pedazo de pescado es de tengo madera no no sé si dejar preparado otro diferente ok ¿estáis concentrados o qué? este es de verduras este es del pocho ¿no? claro es que de verduras es de verduras es lo más fácil pero el que yo quiero es el de pescado este es de de pescado cutre también este tampoco alimenta ahí mucho mucho el que yo quiero es el del pescado del del tiburón pero es que necesitas algas y setas para ese nos hacemos de verduras en lo siguiente que hay que hay que gastar hay que gastar verduritas a ver pero que está comiendo variado la muñeca no os preocupéis que el médico dice que tiene vitaminas y que tiene de todo si 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 hay que llevarse todas estas macetas para para abajo para el y esto porque no se me ha hecho este lado ah porque tiene miel y no tiene y a este le falta miel la cabeza la cabeza tengo nada más con eso da para uno y yo pensando que era miel lo que me iba a faltar pues no vamos a lotear ahí se acaba de posar el pájaro no pájaro psicópata jude son las 7 y 10 es mejor no mirar qué te pasa ángel era este no qué te pasa ángel te voy a traer yo un amigo para que juegues porque la licrifi yo creo que no quiere ser tu novia o algo estás triste ángel o lo mismo estás triste porque no tienes agua hijo tenéis batería tenéis batería pobrecito los pobrecito los animales yo juro que les hago casas guays para que disfruten y todo no sé por qué tienen que estar tan tristes si les tengo con alfombras y todo ya sé lo mismo porque no les he pintado las alfombras para que conjunten con con los otros corrales me estoy muriendo de hambre no te cuido nada ángelito a ver llevo oxígeno chanclas las chanclas duran el doble que el oxígeno lo tengo comprobado las chanclas duran el doble que el oxígeno o sea por una de chanclas dos de oxígeno por eso tengo el doble de oxígeno que de chanclas crafteado qué curioso ¿verdad? me di cuenta el otro día no creo que me haga sí, sí me va a hacer falta me voy a llevar el gancho que luego pasa lo que pasa vamos a ver que lejos he aparcado ¿no? pensaba yo que estaba más cerca pues míralo estaba esperando el psicópata no sé yo la lanza esta si me va a llegar me he hecho una lanza ya de repuesto ¿no? aquí parece que hay un montón de chatarra yo lo que quiero es mineral ahora mismo a ver si voy blindando no se puede hacer todo me ha parecido ver alga azul por ahí se ha muerto vamos a lotearlo bien vale ocho minutos ahora sí lo hemos hecho bien mira otra radio pues voy a tener dos radios plástico o sea que te puede salir repe este ¿no? el sombrero del capitán este que tengo claro porque cuando juegas multijugador si alguien más quiere el sombrero de capitán y solo te aparece esta isla una vez pues no es justo ¿verdad? voy a llevar la madera también que no me he hecho rica yo dejando la madera creo que hay una caja debajo debajo del barco lo que no sé es dónde por dónde se entraba mira vamos a llevarnos esto otro sombrero tengo dos sombreros mira aquí está vale pollo al coco un tornillo bueno un tornillo es un mineral ¿eh? no sé yo si va a haber mucho mineral aquí ¿eh? quiero ver si hay titanio lo primero chicos si dormimos porque si no no vemos nada vamos a ver si hay titanio se puede jugar cooperativo si con con tres amigos más creo que cuatro en en total ¿en serio? no hombre no la verdad que sí ¿para dónde es? por Dios titanio eso es titanio tío esa caja es de maletín de los millonetes dos de titanio oh vale pero da igual porque nos ha salido un cuadro eso es todo feliz para mí tenemos un cuadro dos de titanio más uno de titanio tres de titanio y necesitamos cuatro de titanio no me salen las cuentas ¿vale? necesitamos cuatro de titanio pero tengo un cuadro así que me da igual ahora volvemos ahora volvemos es que por la noche se ve muy bien el brillo de este y si no me va a salir el tiburón chicos vamos a eso es un alga azul es que me había aparecido antes sí sí hostia pues aquí hay algas azules pues la otra vez yo creo que no 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 vi yo ningún alga azul ¿eh? o que lo mismo estoy cegata todo posible es difícil encontrar un cuadro hombre es que no son los mismos objetos de decoración que que los otros que pescas cuando empiezas el juego estos son de buscar solamente se consiguen con con los detectores de metales así que hace mucha ilusión cuando te sale un cuadrito te pueden salir más cosas te pueden salir muñequitos y cositas creo también y quiero que me salgan un montón de cosas pues para para adornar la casa ¿no? y el baño y todo el robot que tengo ahí en la sala el capitán lo podría llevar al baño y ponerlo en el baño para que me mire mientras me ducho como voy ayer de esos el robot lo podemos poner ahí ¿no? quedaría bien es que como está ahí parado parece que está de vigilante lo llevamos al baño a que no sabes nada vale yo pensaba que lo preguntaba por ese tipo de cuadros solo se consiguen con el detector de metales y el detector de metales pues como que tardas un poquito hasta que lo tienes porque tienes que hacer varias islas de de la historia para ¿eso era un pez globo? ¿en qué momento me ha estallado? pues ni me he enterado ¿eh? había un pez globo ahí pues me podía haber matado lo mismo tío que empanadilla ¿no? ¿veis lo que os digo? los psicopatas están tocamuflados si no y no se les ve necesito mineral no me puedo creer que no vayamos esto es cobre tío yo no quiero cobre yo quiero mineral menuda mierda de isla pero había un pez globo ahí para flipar que no lo he visto eso sí es mineral esto sí pobrecillo está el pájaro volando me sudan las manos a ver si conseguimos arcilla sí con arcilla hago macetas las macetas son el futuro también la arcilla nunca es suficiente la arcilla no sé voy a tener un puñado de chatarra no me pensaba yo que iba a llenar ni medio cofre de chatarra respira respira que cutre es que por la noche como brilla se ve como mejor lo que no distingo bien hasta que no esté cerca es el mineral con el cobre que de lejos parece se parece igual y lo que está en tierra así ni lo miro porque eso es piedra la piedra no la cogemos la piedra sale por las orejas la piedra respira hija que estáis todos concentrados cuantas algas tengo dos algas oye con dos algas nos hacemos un a ver a ver como alimenta pues ahora me lo voy a comer el estofado ese que he hecho con el alga azul ese que tenía hostia otro otro espérate que lo mismo si eh esto otro alga azul ahí tres algas azules es que joder mira antes quien preguntaba lo de la cosa difícil las algas estas la cosa difícil son las algas estas porque no no siempre hay o no siempre hay mucho solo hay una o dos así es complicado encontrarse tantas algas ni en las islas grandes y como con esto haces una comida muy muy buena porque te da tres comidas y tres comidas que alimentan un puñado pues esto el objeto más difícil las algas azules para mi me 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 ha venenado si si había un perglobo me ha explotado he sentido voy a tenerme que salir tío voy a tener que ir a por un ungüento en serio es que me va a venir el tiburón ahora mismo me puede matar eh y pierdo y pierdo todo lo que llevo es que no sé no he calculado el tiempo no he mirado el reloj me viene el tiburón ahora me mata chicos tú fíjate dónde estaba el pescado que no lo he visto tío había me he pasado un mineral ahora no lo encuentro había un mineral por aquí como me salga el tiburón me voy a llevar un susto ¿dónde estaba el psicópata del pez globo que os juro que no lo he visto por favor que no me salga el tiburón chicos madre mía la ansia viva nos va a matar el ansia eso es cobre no sé dónde está el barco tampoco para allá hola Sparrow Pesuke no no al psicópata este de esto no le he visto tres yo no sé creo que había el alga y no lo he cogido a ver el alga azul es que me va a salir el tiburón ya no había otro alga que he dicho y sumamos cuatro algas pues no ¿has andado por mí Sparrow o no? ese no me apetece mucho andar ¿sabes? se está muy bien sentado ya ya sale pues no vamos 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 a arriesgar aquí nuestras vidas para perder a ver esto a ver esto ¿pero qué es? ¿no me enseña el dibujo? si no sé el dibujo que es no sé dónde colocarlo lo ponemos en el baño es que no sé de qué es esta no lo han enseñado que es de mala educación señalar con el dedo ¡qué bonito! vamos a ponerlo en el vamos a ponerlo en el baño este y pisela como a mí me gusta es una maleducada la muñeca esta vamos a ponerlo aquí donde la bañera ¿qué es? no veo ¿eh? un pájaro un pájaro haciéndole vudú a un ciervo un cactus ¿qué es? ¿alguien lo visiona? no lo visiono y mira que yo soy un artista al pixel pero no lo visiono tío ¿es Aquaman levantando las aguas? ¿Octogenje qué es? Octogenje Octogenje o sea es Aquaman ¿no? lo de abajo parece un ciervo estripado no calla turco la muñeca está acostumbrada a a eso además vamos a poner tirolina dos de titanio vamos a fundirlo vamos a poner tirolina he terminado aquí a ver no quiero coger las flores espera cinco minerales que cutre es muy cutre cinco minerales nada más eso sí a ver veinte cuarenta cincuenta y tres chatarras así que esta era la isla de la chatarra se podía decir ¿no? tres arcillas nada más y algas bueno veintiún veintiún algas muy bien vamos a cocinarnos cachondo el turco vale la radio bueno hemos puesto una radio allí esta tiene casete puesto esta la vamos a poner vamos a ponérsela a los animales para que escuchen música tendrá copyright esto no estéis tristes que os pongo música y todo un cactus es un cactus el cuadro ahí estáis tristes con música y todo tíos que llueva que llueva no sabes cantar paladín canta que llueva que llueva secretarista mal la olla vamos a ponernos ah no 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 espera un momento espera un momento espera un momento que quiero quiero coger las flores y vamos a ponernos a hacer el huerto de biocombustible vamos a hacer no está muy lejos para coger las flores está el tiburón me da pereza vámonos vámonos ya encontraremos ya encontraremos está anclado esto lo mismo vámonos está el motor apagado que aproveche Carmila oye Sparrow ya tenemos puesto lo de los motores ya me ha vuelto a comer esto vamos a cocinarnos y si está muriendo y si me cocino no voy a ver voy a ver que da antes de gastar las algas voy a ver que da porque lo mismo me me a ver uno y dos ensalada de salmón que pinta no con esparraguitos y todo llena un puñado espérate que lo mismo malgastado vale guarda guarda este este le tengo y porque no es este no este guarda pues creo que malgastado vamos a hacer entonces ensalada de de salmón eh creo que a ver y esto es el estofado de pescado cutre no que es este bueno vamos a ver vamos a a poner entonces hemos dicho el que es con piña eh que le pasa porque una 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 el que es con con este no uno es esto salmón hostia llena da dos nada más pero llena llena yo creo que llena muchísimo las próximas algas las acumulamos con setas para hacer lo otro para hacer la otra comida y y y que más era a piña no piña dos mierda se me ha olvidado colocar aquí donde he colocado piña salmón alga piña salmón alga piña no hay salmón para ver esto guarda que he hecho con el salmón hay que lo he metido aquí que me he equivocado como para buscarlo salmón es pedazo de bicho eh vale pues ya está y podemos hacer uno de leche leche huevo y tilapia tilapia no así dejamos todas las mesas listas leche este y así tenemos de todo y come come sano y variado que lo dice el doctor que hay que comer sano y variado así joder ya ha terminado estoy en la mierda eh oye no tengo cuencos que he hecho con los cuencos ahora se me han gastado los cuencos ah pues si no 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 tengo no tengo cuencos vamos a por arcilla para hacer más cuencos tú que se hace quien se va eh ángel te has ido tenías sandía en la isla ya pero son dos sandías las que suele haber talibus no no sale rentable sale rentable cultivarlas a por que he venido a por arcilla vamos a hacer veinte cuarenta cuencos cuarenta cuencos son mucho ya tengo dos dos sombreros de estos a ver tiene buena pinta el el este es muy entretenida la cocina me gustaría que hubiera recetas de que le pasa aquí ah que no tenía madera recetas con con la carne pero yo no encontro ninguna receta con la carne no sé si existe alguien se conoce alguna receta con la carne esta tiene que haber carne con con patatas joder carne con patatas es de toda la vida y así que se vean las patatas fritas este es estofado del cutre vale pues así a ver vamos a hacer obras aquí estamos yendo bien no vamos a tirar esto porque esto es donde estaban los corrales y vamos a reformar aquí para hacer un huerto de biocombustible que van a ir full sandías porque creo que rellenan un puñado voy a tener que contar que ve suspense quemado la subcerebral cerebral me está comiendo el tiburón vamos a hacer la pausa y mientras pienso chicos porque quiero poner muchas macetas que te calles secretario quiero poner muchas macetas de esas tan feas y con esa forma tan deforme que no cuadran en ningún lado y quiero poner esas macetas pero joder es que va a costar un huevo que eso quede bien que harás con el saco saco ah psicópata lo llamas como yo Calibull el psicópata nos va a tocar gastar chatarra en espantapájaros es lo que ella calla secretario es que le ha asustado al secretario por eso se cabrea le ha asustado loca me está llamando loca me ha quedado empanada secretario me va a tocar gastar chatarra en espantapájaros lo bueno es que te devuelve cuando lo rompes el espantapájaros te devuelve dos dos de chatarra se ha comido todo ay que se me ha comido y digo a que me cargo un dos por uno psicópata el pájaro de mierda a que se me ha comido abajo pongo blancas porque estas son muy altas y se metería la textura en la maceta por eso pongo las blancas que son las más bajitas que hay no de momento no se ha comido nada 333 333 vale de momento no se ha comido nada la historia es mirar ahora porque los espantapájaros estos están rotos ya vale isla isla grande lo mismo loteamos aquí esto está roto se ha comido la cabeza se ha comido los brazos se ha comido todo me devuelve dos de chatarra dos de clavos que diga y cuesta tres clavos hacerlo lo que significa que mira uno por dos plásticos y hacemos otros dos y voy a tener que gastar en esto en espantapájaros si no quiero que me joda la producción de miel los pongo ahí que si no me va a joder la producción de miel estos señora psicópata pues esta isla tiene pinta a ver si capturamos algún animal o algo pero primero el cultivo y luego loteamos esto vamos a hacer la pausa la coca fresca el pis fresco y las frescas ya que bonito se ve de noche con la iluminación se ve todo precioso esto que iros a por un algo fresco que vengo chicos no os paréis nunca a construir con el barco parado solo si tenéis los cofres llenos eso como consejitos tía que susto me ha pegado la alicrispy tú vamos a ver vamos a ver que vos tiene hoy la margarita rose espero que mirada intensa siga viva rose 19 te quiero mirada intensa le llama como mola ay mi alicrispy si mira te voy a enseñar te hemos hecho corrales vips alicrispy mira vamos a entrar bien por la puerta mira me has puesto hasta un huevo y todo porque has comido mira que te recarga el agua alicrispy ah vale estás aquí que susto me has pegado mira mira cada uno en su sitio fijaros si usan las alfombras se está a gusto ahí claro de que color quieres que te pinte la alfombra alicrispy os voy a dejar que dejáis colores y todo alicrispy y ángel a ver de que color queréis las alfombras para dormir estáis todas acolchaditas y todo y mira y os voy a poner una radio pero es que me tiene que salir otra radio porque a los otros les he puesto una radio para escuchar música viven como como marajal los animales vamos a farmear en esta isla pero después para ver si sacamos más parches de hierba para acá porque todo esto va de parche de hierba lo que pasa que hay que farmear mucha tierra ya logré darle like muchas gracias a william tiene un montón de me gustas ya el chisme muchas gracias amarillo te gusta vale pues te voy a pintar cosas con amarillo aquí y los tiestos y ángel creo que le gustaba el amarillo también algo con amarillo y vamos a ponerle retoquitos ahí pero estás aquí estás estás viva estás viva de momento que íbamos a hacer que se me ha ocurrido vamos a hacer una cosa vamos a quitar esta maca de aquí vamos a hacer un experimento porque aquí está la barbacoa en plan que aquí pega una mesa como para comer una mesa para comer y esto es lo que feo que es muy feo esto es muy feo muy feo porque no tiene una forma para hacerlo bonito esto es muy feo muy feo vamos a intentar hacer algo ahí abajo con esto y vamos a poner aquí la maca y esto va a ser una zona de relax porque vamos a tener zonas de relax por todos los lados pues para relajarnos y eso porque me faltan unas cortinas ah porque se me chocaban las cortinas con con si se me chocaba aquí la cortina por eso no la puse mierda se acaba de hacer es que yo no sé por qué se apagan los faroles y no se ve un no se ve un cagao esto no sé si es ahí o es ahí puede ser bien aquí pega aquí vamos a traerle un lo pasa bien ¿no? te lo pasas bien ¿no? repugnante tú baja baja que te voy a dar lo tuyo asqueroso el bicho este yo también he votado si sigues viva tía no te iba a no te iba a sacrificar ni nada esperar que cojo para tengo los cofres llenos de cosas pero vamos a coger esto y con esto me hago alfombras y me hago me hago todo lo que me falta un montón de cosas aquí mirada intensa ya se ha vuelto a comer todo si es que hasta que no blindes es tontería cuando llegue a la red le vuelvo le vuelvo a poner y ya está porque es tontería esto que he dicho que iba a hacer es que hay que hacer estas son caras estas creo que llevaba chatarra míralo cuatro de chatarra es que encima son caras son feas son feas y caras lo tienen todo porque estas por lo menos llevan cuerda nada más pero es que estas llevan chatarra y las grandes que solo tengo dos menos mal llevan villanas pero con las grandes aquí se han quedado desde el principio pues se van a quedar ahí el robot este he dicho que es para el baño y ahora cuando saque la brocha quiero una alfombra vamos primero con vamos a poner una alfombra ay ya sé que se me ha olvidado las macetas son el futuro vamos a poner una maceta y todo poderosa a ver aquí una alfombrita así en plan así mi maceta favorita que es esta vamos a ponerla aquí vamos a ponerle está cargado esparro vamos a ponerle tengo que hacer más pilas de leña de estas vamos a ponerle esta era la alta creo mierda no no he conseguido chatarra joder vale tengo clavosa tengo de todo mira mira ya están contentos los animales cuando llueve se ponen todos felices porque se riegan los cultivos vamos a poner una mesita una mesita ahí vamos a ponerle me doy una pereza hacer cuadro que tengo que ir a ponerlo un calendario para saber que día estamos un calendario 236 días aquí falta también algo aquí vamos a ponerle es que estas luego las pintamos de colores y quedan todo guays las alfombras estas pintaditas de colores se pintan de colores y quedan todo guay aquí faltan cuadros vamos a ver vamos a hacer este no me gustaba este creo que si me gustaba el amarillo me gustaba un montón que mierda ay que la planto la alfombrita alfombritas tácticas se llaman vamos a hacer uno de este este no me gusta este si me gusta y este si me gusta vamos a poner unos cuadritos tácticos jo tengo ganas de ir a la isla esa última para que me den cuadritos de esos molones mirar este cuadrito pues es muy bonito este se puede pintar el marco y todo cuadritos tácticos aquí más cuadritos tácticos y ahí el tiburón saltando que parece que te va a comer vale y aquí faltaría vamos a poner unos girasoles cuatro flores unos girasoles de estos unos girasoles son bonitos ahí pero que dice si lo que estoy gastando no gasta mineral para el para reforzar el barco para reforzar el barco necesito mineral y clavos y esto no estoy gastando clavos no inventes calibur y cuando esté pintado pues va a quedar todo bonito esto incluso ponerle una lamparita y aquí yo me tumbo y esto se está pues muy bien aquí pues sí vale y ahora el robot para el baño vamos al baño como para que me dé un apretón lo mismo al final del pasillo a la derecha ah pues no a la izquierda como para que me dé un apretón chicos a ver vamos a ponerlo para que me mire mientras me ducho así me hace compañía y no me siento sola claro hombre o aquí en el suelo a ver si no salen más cosas mira por si quiero intimidad para que no me vean los vecinos ah no si no tenemos vecinos perdón que no hay vecinos chicos no tenemos problemas de ruidos de fiestas nocturnas de ruidos de fiestas nocturnas ni nada si no tenemos vecinos ay dios mío vale otra cosa otra cosa es que esto hasta que esté todo decorado todo esto lleva su proceso a ver que estábamos cocinando que estábamos cocinando que susto pensé que este es el estofado un poco cutre no y ahora tenemos aquí vale me voy a llevar estos tres esto tiene una pinta joe porque se pasa mucho hambre aquí pero yo no me lo comía eh el estofado este tiene una pinta un poco un poco rara no vale esto es plástico pero plástico tengo el el cofre lleno creo madre mía esto para tirar para tirar para tirar para tirar para tirar para tirar que no va a petir que guarda vale vamos a ver como hacemos aquí eh no no hay que hacer primero un aspersor porque hay que poner un aspersor para que riegue porque quiero poner muchas macetas de esas y el aspersor son dos tornillos creo eh me faltan me faltan dos tornillos una placa base que lleva el aspersor vale a ver se atarda esto el plástico mira el plástico que he tirado tío no tengo la tengo la red de vacía el plástico que he tirado eh y ahora plástico para eso vale aspersor tenemos para regar eh lo que pongamos ahora yo no necesito chatarra para hacer este a ver cuatro cinco seis no de momento de momento seis van van ahí a ver esto iría centrado aquí y me riega es que no he hecho la mesa de que iba a hacer la mesa esta mesa era bajita creo esta nunca la he hecho ah mira esta mesa es de las de tomar café tomar el té esto es para la hora del té aquí molaría que tuviera sombrilla que si con una sombrillita me podría inventar yo una sombrilla con un palo de de viga lo que no se os mete la textura la mesa no la puedo centrar para que el palo de en el medio de la mesa pero se puede hacer una sombrilla con tejado y con un palo de viga una sombrilla de esas de mesa de esas si mola mola un puñado tiene sonidos tiene sonidos to wise el juego este muy necesitado es que tiene una pinta todo rara con las cabezas ahí parece que está medio crudo o a que si en caso extremo uno es capaz de comerse las del zapato joder tampoco tampoco te pasen necesitamos unas sillitas para aquí no se si taburetes pequeños yo creo vamos a poner como para dos porque en realidad no voy a invitar a nadie en este barco solo cabe una persona que egoísta que egoísta vamos a poner que es para dos esto ya se y ahí y ahí ponemos mierda vale dos rosas creo creo que eran con todas las hojas que he tirado bueno luego lo recargo si en cuanto nos pongamos en marcha mierda que iba a coger dos rosas de estas para hacer este que me muero de ese vamos a poner un ah si tengo chatarra vale y vamos a hacer aquí unas rositas muy íntimo podríamos poner unas velitas no la vela esta que es pequeña como una cena íntima de amor dos tacitas y nos ha quedado esto muy muy de amor ¿no? muy romántico esto aquí comemos con esto de la barbacoa comemos aquí una alfombrita ponemos alfombrita es que las alfombritas me encantan las alfombritas le pega una alfombra que si a ver a ver si a ti no lo digo me toca levantarlo todo ¿cómo lo ves Sparrow? si le pega la alfombra así en plan para que esté blandito aquí todos son elementos naturales ¿cómo lo ves Sparrow esto? ¿lo ves romántico? aquí falta luz ¿a que si? le falta ¿cómo le puedo iluminar yo esto? no sé cómo puedo iluminar esta zona tú que está un poco a oscuras ¿no? como no ponga un farol aquí justo ¡ah! con un brasero vale me estoy gastando toda la chatarra creo a ver vale todavía tengo Calibur ¿cómo voy de chatarra? el Calibur se está poniendo malo ¿eh? una estufa una estufa esto ilumina un montón y pega y pega una estufa de esas al aire libre de las que te ponen ahí en invierno en las terrazas una estufa una estufa una estufa aquí así iluminamos un poco más porque otra en ese lado no, no ya va a ser mucho pero esto está muy romántico aquí ¿no? ¿cómo lo veis? ¿se ve bonito o no? que no me decís nada el tiburón te comió algo más me ha me ha me ha me ha roto ya la red ya me ha llegado la red no joder que desconfiguración me ha hecho ahora no me acuerdo cómo iba esto creo que era pico pico ahí tío qué psicópata el tiburón no tengo nada no tengo nada no tengo ni mierda la red ya se ha quedado todo claro hay que irlo reparando esto porque si no se me va a olvidar esto iba así así y así es que no quiero que me coma las redes esto bueno las cuerdas no las voy a poner porque es perder ahí madera lo tonto que a veces no me va a llegar ahora vale ya tenemos otras zonas hechas pero hasta que pintemos todo todavía va a pasar que no nos llega esto vamos a ver con esta zona de aquí hay que pensar hay que pensar que no se me caiga el tejado ni la parte de arriba porque imaginaros que quito aquí algo que se me cae la casa chicos como mueva de aquí algo se me cae la casa se me cae la casa se ha comido algo el tiburón a ver este sujeta este y claro el pilar sujeta a este que sujeta a este es que no puedo tocar nada y en realidad lo que sí podría un momento es sacarlo fuera como hice en la zona de los cofres está por fuera eso sí y así tendría más hueco tendría los tres huecos para porque uno dos y tres necesito tres para que se vea bonito entonces tengo puesto pared aquí claro es que no está igual la zona uff me da un miedo del copón chicos esto a ver no tendría que poner vale creo que me van a faltar clavos tendría que poner es que si quiero que quede igual igual tiene que tiene que ir ahí a ver entonces ya que se me caiga la casa abajo no lo tengo yo muy muy claro hay que ir a por clavos antes de tirar nada vamos a apuntalar esto porque yo no me fío de vamos a por madera y a por clavos esas macetas son horribles van a quedar bien confías en mi Calibur vamos a hacer algo para que queden bien las macetas es que yo no sé en qué estaban pensando para ponerle esa forma es que no tiene ningún sentido si es que todas son cuadradas las macetas las grandes son cuadradas también no no lo entiendo porque tienen que tener esa forma no lo sé se ve bien no no voy a dormir vale a ver este sujeta este este sujeta aquí hay un pilar aquí no hay ningún pilar vale lo sujeta a la pared este sujeta a este se sujeta a este este sujeta a este este sujeta a este a este no se me caiga la casa abajo vamos a ver la parte de dentro joder joder cortar rollos es que van a tener este no voy a ponerlo pero seguramente ponga ponga pared para separar ahí las zonas a ver vamos a pensar a ver claro espera 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 este sujeta este 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 está sujetando este este está sujetando este y el problema son estos este sujeta a este vale yo creo que ya está yo creo que ya está sufro por mi vida vale tengo que quitar arriba primero si todos los cálculos están bien hechos no se debería de caer esto esto no hay que hacerlo así esto hay que hacerlo cuando no haya nada arriba importante es que imaginaos que se me cae la casa chicos eso sería todo catástrofe esto eh si se me cae la casa esto no hay que hacerlo así esto hay que hacerlo antes de construir arriba los cálculos estos este pilar no se puede tocar y esto no esto vayamos a hacerle porque eso tiene esa forma a ver este lado no es que no va a quedar bien otro trozo ¿no? va a ser muy no llevo no va a quedar bien eso ¿no? no porque está está como cuando esté pintado se va a ver mejor porque va pintado esto como un pilar con sus cuatro picos pintado del mismo color y luego el techo de otro color entonces ya vas a ver que son pilares pilares de carga lo que me falta aquí sí que es un pico aquí sí que es un pico lo que me falta eso es lo que me falta a ver porque yo creo que el otro lado sí lo tiene míralo claro es este pico este pico ese pico no lo tiene por eso lo estoy viendo yo un poco raro esto es este este es el que le falta ahora sí eh pero ¿qué me estás contando? que estoy estoy con el huerto hijo porque me apedreas solo solo hace falta dominar el arte de los pilares lo mismo subo un tutorial ya veremos no digo que sí ni que no lo mismo subo un tutorial pero al principio cuesta entender las cargas pero una vez que ya te conoces y lo visionas ya no es tan difícil viene otra vez el gilipollas de mierda con la piedrecita que yo no me meto con nadie que estoy aquí con con los pilares y los chismes el psicópata otro pájaro psicópata muerto los pájaros todos los pájaros muertos hola albatros buenas tardes pues albatros es un pájaro albatros es un pájaro pues muerto a los pájaros yo no digo nada va a venir ¿no? el psicópata vale a ver esto está a ver ahora bueno aquí podemos hacer cuadritos cuadritos y cosas vamos a ponerle este así porque esto va a ser zona de cultivos a ver si lo acierto algo enucao que eres un enucao te va a comer el espantapájaros enucao se ha comido se ha comido un brazo ya del espantapájaro se ha comido los pilares de la tierra a ver vale aquí irían cuadritos o luces o luces aquí para esto vale ahora esto a ver ahora vamos a pensar el pilar sujeta aquí este sujeta aquí este se puede ir porque esto no tiene ah casi o eso ah no se que que se ha roto no se que se ha roto eh se ha roto algo pero no se que se ha roto de arriba no se ha caído nada no que me cago eh que me cago viva no se ha roto nada de arriba no ese suelo no tiene ningún sentido esto aquí puede ir como es pasillo como es pasillo todo plástico esto es pasillo hacia la zona de la forja ¿no? vale así sabemos que es pasillo como de que te avisa de que por ahí se va y aquí podemos cerrar con ventanitas ¿no? a ver que canta secretario ventanitas vale y aquí vamos a hacer los 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 cuescos feos iba a decir los cuescos no son cuescos son tiestos vale a ver ¿cómo colocamos esto ahora? se supone que son tres me lo regala aunque se meta en el va no hay punto de ajuste aquí no se quedaría muy digo voy a poner otro arriba pero no se quedaría todo muy pegado esto es feo chicos lo mismo si lo pintamos cambia pero lo voy a seguir viendo todo feo esto a ver 1 2 3 si los aprieto un poco más me caben 4 es que lo que queremos es producción de melones esto canta la cabra cabra no no callale crispy no la hagas cantar por favor no la hagas cantar vamos a intentar pegarle un poco más a esto sin que tampoco se meta ahí tofeo es que se mete no se nota como está la madera igual no me va a caber en serio tío me cago en todo no no cabe 3 y 3 6 que yo quería una superproducción de los puedo meter un poco más es que yo creo que me faltan dos milímetros para que entre del todo y si yo pongo aquí cambio esto por una puerta vamos a ver si así me caben cuatro joder es que si fueran cuadrados tío esto sería mucho más más de la vida y tan altos porque son tan altos esparro que me ha asustado por qué me haces esto ahora gracias esparro psicopata no cabe no nada ahí pondré el espantapájaro lo mismo 3 y 3 cuántas producciones 3 y 3 2 4 6 8 10 12 12 12 melones es buena producción 12 melones para para 4 de combustible no sé no sé si 12 melones es yo quería mucha producción pero es que esto es una mierda pinchada en un palo de de tiesto tío está ahí otra vez el otro es que hay dos creo que son dos o tres se la ha cargado delante de mi nariz es ay que me ha dejado manco el espantapájaros te has cagado de miedo que aligrispí se ha cagado de miedo el aligrispí cuánto te quedan de vacaciones tú que miras no te nadie te va a sacar de ahí no pidas ayuda que no das pena no sé que está mirando esto a ver espantapájaros un plástico una hoja un plástico una hoja no tengo no tengo ya ni donde caerme muerto vamos a ver cuando esté pintado a ver si queda bonito vamos a pintarlos ahora a ver si se ve otra manera esto vale espantapájaros de protección aquí que pondremos una bombillita tiene la cara feliz para acá espantapájaros vale vamos a probar con patatas o con lo que tenga más que no sé qué es lo que tengo más tengo plantado patatas vamos a probar con esto para lo del riego a ver si me lo riega porque como esas son tan grandes lo mismo se salen del cuadro y no y no la la riega no tres chatarras como vamos con la chatarra quiero hacerme una luz también para ahí que no hay luz ya me he quedado pobre de chatarra a ver si riega esto bueno ya que estoy no son pulmelones supongo yo creo que sí estoy pensando no no creo que ahí llegue el rango es que lo mismo si meto el pico de la maceta en este bloque el aspersor lo cuenta como que está en este bloque y me lo riega hacer un experimento salteando en forma de pulle pues no porque no cabe y así no creo que lo riegue no lo va a regar va por dios se pone a llover bueno aquí no se aquí no se riega que por cierto las plantas creo estas no las riegan no lo va a regar digo yo lo mismo si esta que entra justo en su cuadro si lo colocamos en plan claro eso debería de ser en otro sitio para la próxima ya se me ocurrirá algo con estas macetas a no ser que las cambien ojalá que las cambien y las pongan otro modelo porque vaya cosa fea de maceta nada pues ahí se queda vamos a traer ahora aquí vamos a ver que ponemos aquí de decorar no porque los melones en las pequeñas no crecen si no las pondría en la en la pared buenas tardes farming que no me ha saludado hoy que fuerte me parece hola super estamos haciendo experimentos experimentos experimentosos estamos haciendo ponemos esta es barata la estantería esta lleva plástico nada más vamos a poner macetitas aquí ah vale está mordiendo que susto me ha pegado gilipollas está mordiendo está mordiendo el otro lado y al menos y al menos más bajita porque yo pondría esta suelo y otra igual arriba pero es tan alta que lo que crecen los melones se metería el melón en la textura de eso y quedaría tofeo tofeo cuando se meten las texturas en las cosas a mi no me gusta eso eso es como bugueado lo mismo a ti no a poner el cactus hoy más o menos que me muero de sed y todo más o menos bebe hija cuadritos faltan aquí faltan cuadritos o señales señales de estas estas quedan muy bonitas señales de esta Calibur que me estoy gastando todos los clavos en en señales Calibur se está poniendo mal me estoy gastando todo pagarás tú por culpa del otro psicópatas mierda se me ha escapado pollo psicópata este a ver ah me faltaba plástico para la para la otra estantería cuando pintemos esto como lo de las abejas va a quedar muy muy cookies no no he hecho el una una estantería para poner flor pobreritos vamos a por plástico que me queda otro pobre oye con el auto sabes se me queda como parado como un milisegundo el 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 este tengo plumas plumas aquí ya estaría eh ahora hay que plantar bueno ya que crezca eso cuando crezca bueno yo creo que ya ha crecido le ponemos le ponemos los melones hay hay que bajarse el cofre de los melones más o menos como ha quedado Calibur se ve un medio cookie se ve cuando me lanzo la piedra el gilipollas este cuando cuando esté pintadito se verá mejor no que te pasa Larry para ti lo del pájaro dices oye que animal habrá en esta isla porque si hay algún animal me lo voy a traer porque quiero tener tres cabras al menos tres cabras y tres llamas y tres y tres pollos para que se peleen ¿sabéis? y haya pelea de ¿qué iba a hacer yo? haya pelea de chicos ahí de ah sí el cofre de las sandías ya no lo traemos para aquí este para abajo vale está vacío claro y ahora aquí me falta una mesita una mesita me falta ahí porque se va a quedar una mesita de las pequeñas claro que sí ah me he equivocado no mesita mesita bueno da igual y aquí podemos poner una tacita como la tacita del té y podemos poner nada porque tengo que ir a por hojas unos libros o algo como hacer que está leyendo o algo la cabra tengo dos cabras se llaman Asunción a ver te llamas quita tu payao te tiro al agua no quiero ser el protagonista joder como se llama la cabra esta ah wolf wolf ayer le ordeñé a wolf y esta se llama freddy esta es freddy quieres que te ordeñe de tiro freddy al agua no ayer le hicimos nada pobrecito freddy y wolf y paladín y panier y aligrispy y ángeles os tengo ya os tengo ya controlados que os creéis vosotros estáis todos controlados podemos poner el cofre tú no estás hija anda mira el cofre encima de la estantería lo mismo solo cambio más adelante por un por un armario o algo aquí van sandías esto está ya vale pues aquí vamos a poner sandías y esto es lo que vamos a cultivar para el combustible ¿cuántas son? doce ¿no? ya está el pollo otra vez psicópata hay la batería espera que se me riega a cachitos esto aquí esto aquí yo creo que va a ser mucho luego probamos a ver si lo echamos cuánto nos recargaría de combustible vale ya tenemos otra cosa importante hecha estos los vamos a acumular aquí vale vamos a lotear a las ocho y media ya joder tío vamos a hacer ahora una cosa que si no luego se me va a olvidar yo creo no tengo comida para para cocinar pues no ando yo muy allá ya de patatas esto eh no tengo muchas muchas patatas vamos a hacernos estofados del cutre tengo madera estofados del cutre chicos anda mira si tengo ahí algo cocinado que sí que tengo que tengo que tengo yo aquí oh cuño ensalada de salmón de la buena eh siete que tengo vamos a tener un puñado somos mucho millonarios de de comida vamos a dejar esto preparado con estofados de los cutres esto como me gusta lo de la cocina de este asco juego eh es que mola un puñado vale el pollo incluso este pescado me lo voy a llevar para combustible porque tengo mucho vamos a ver como andamos de combustible tú viste el baño Alicrispy estás ahí Alicrispy yo te invoco Alicrispy vale aquí que pasa vale hay que echar al chichay tengo un montón de combustible yo creo no has visto y y las cosas nuevas no las has visto que fuerte no me haces caso Alicrispy ya no me quieres uy hay que hacerse un hacha creo que hacha de repuesto no tengo eh voy a comer y se me ha olvidado comer vale hay que cogerse una chancla así vamos a a esperar los fondos pero vamos a la cocina primero este es el salón Alicrispy 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 mira que queco tengo se está comiendo el tiburón tengo un queco y todo aquí sentado el salón Alicrispy parece del Ikea que sí en la casa vamos a comernos algo a ver uh llena un puñado no no me como otro me voy a comer un estofado de estos cutres porque este llenaba más o menos la mitad de eso mira por aquí se entran los pasillos Alicrispy si nos da tiempo que no no sé yo si lo haremos después o que eh la habitación esta hacemos mira el baño Alicrispy tenemos bañera cagadero un robot que nos mira mientras nos duchamos que ha dicho que era un cactus no pero esto no es un cactus no que demonios es tío no sé lo que no sé lo que es el cuadro este y aquí va un espejo yo creo que había un espejo ahí en la ciudad esa te salía un espejo y eso es el baño y la guardilla esta esto lo he enseñado ya creo pero falta amueblar aquí que tejado es el tejado estoy enamorada de mi tejado no por nada se me ha quedado todo bien el tejado vamos a lotear y este es el zapatero Alicrispy pero he perdido un zapato solo tengo un zapato si lo iba a poner es que a mi el naranja el amarillo con el gris todo juntado con con el gris mis salones amarillo y gris y es que me encanta todo lo combinado con gris en plan gris clarito así o el color o el color de la pizarra me super encanta eso y naranja con gris amarillo con gris rojo con gris es que eso queda siempre siempre guay pero lo estoy guardando para el salón porque creo que el salón las paredes y el suelo va a ser algo así con gris algo esto la pala es verdad la pala siempre se me olvida y hay que hacer su nacha y todo al atitario no pero no nos llegaba no para el a ver esto 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 aquí que no baje por favor el cajón vale me falta un lingote para el cargador que gana de tener el cargador de baterías ala que cuando pongamos el cargador de baterías decirle adiós al combustible porque el cargador de baterías gasta combustible para cargar las baterías lo que significa que que hay que hacer más combustible eh 17 minerales no está mal con eso puedo hacer yo algo con sustancia vamos a hacer un un hacha de repuesto dos chatarras un tornillo y algas algas tengo un puño dos chatarras cuatro cuerdas me había cogido yo cuatro cuerdas y ya tenemos el hacha que no creo que lo gaste ahora pero para tenerla hecha es que creo que no tenía detector y pala tengo un hacha vale no tengo gancho animales mierda pues animales redes no no esta no es de abejas animales redes no esto es de repuesto esto no tiene nada chanclas 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 oxígeno pero bueno si oxígeno vale pero vamos a hacer una cosa porque quiero hacerlo porque es que si no se me va a olvidar después vamos a hacer pausa de la coca fresca el pis fresco y las cosas frescas de dos minutos cada secretario y ahora cuando volgamos cuando volgamos volgamos eso está inventado volvamos vamos a sortear el no man sky porque si no se me va a olvidar y digo luego luego y se me va a olvidar como el otro día entonces ahora cuando vengamos de la pausa dos minutos sorteamos el juego os parece bien pues os tiene que parecer porque va a ser así volguemos farmín me estás criticando que la tenemos eh si os mando besos de amor verdadero es que si no se me va se me va a olvidar y sabéis que tengo la cabeza que estoy ahí mal mal de la olla y se me olvidan las cosas cara ahora hacemos el sorteito y y eso que iros a por nunca nunca jefa uy uy lo que me ha dicho que pero tengo pata pájaro no creo que me lo coma el pájaro no ahora vigilamos que iros a por algo fresco para el sorteo y ahí rezar para que os toque el no man sky que es un un gran juego vale si no tenéis algo fresco dice el secretario que no no os toca estoy pensando en alfombra pues la verdad que sí Calibur que estoy pensando en alfombra que ah vengo chicos vale vamos a seguir con los pájaros roñosos estos Raf Colillalandia a quien se le habrá ocurrido este nombre pues yo sé a quien jeje aquí estamos en alerta por el calor desde el sábado pues esta mañana yo cuando me he levantado tenía un frío que te cagas te lo juro de frotarme de que te levantas en plan y te frotas que dices coño que frío y lleva todo el santo día nublado pero es que se ha quedado como un bochornazo de la leche yo no sé lo mismo llueve y todo está súper nublado está lloviendo ya ah pues dice el secretario que está lloviendo es que como no me da el sol ni por la ventana pues no sé si llueve o no ¿sabéis lo que te digo? lo que os digo que como no me da el sol ni por la ventana pues es que no sé si llueve o no llueve llevo todo preparado que aproveche Sparrow eh eh hoy sí que te lo digo a la hora que te lo tengo que decir que otros días te lo digo tres años más tarde vale vamos a ver vamos a lotear primero yo creo que vamos a hacer isla primero y luego fondo no sé si siempre lo hacemos del revés ¿no? esto estoy bebida ya bebida comida cagada y todo vale eh llevo animales arco vale a ver está el psicópata del está anclado esto ¿no? está anclado vale está anclado a ver si me voy a ganar sin barco imagina un día vuelvo joe un día vuelvo y no hay barco porque se se me ha olvidado ya está muchas felicidades Carlitos hostia una cabra eh pero es que es negra y yo quería eh viene 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 que lo he visto eh míralo sabía yo joe pero es que no había una cabra de otro color porque yo quiero una cabra de otro color es que tres negras joder tres cabras negras yo no quiero tener yo las quiero tener en plan de más colores ¿no? ya puedes jugar con Alicrispy dice ¿qué pasa? ¿que os conocéis? psicópata este este es el que me ha pegado ante dos pedrán ¿no? uy que uh no 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 llego a mierda ese va a parar encima del barco esa flecha ya he perdido una flecha tú encima se me ha hecho de noche joder el no manesca y es un juego que te cagas yo tengo una serie creo que tengo una o dos subidas la segunda creo que sí que está bastante completa porque farmeamos mercurio y vimos todo el contenido de lo de las naves espaciales y me construí una cocina homefront y un salón homefront hice una construcción muy bonita que fue el mundo que se me bugueó y yo me puse a vivir en un terreno guay y se me bugueó el mundo después de la actualización esa y se me puso en plan magma todo en plan caluriento ahí todo caluroso asqueroso ¿por qué no viene? vale ya viene uy que bajo ¿no? mierda 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 no os peleéis que voy para allá eh he fallado una flecha que bonita la luna ¿no? bajo la luz de la luna mira está aquí la flecha uy mierda ¿cuántas flechas le quedarán? una o dos por lo menos ¿no? a ver si me lo cargo el pájaro me lo quito de encima ya mira ¿dónde está? mierda ¿cómo fallas eso? tía que manca no what tío que fallo más más horrible que manca y la cabra ¿dónde está la flecha ahora? ¿dónde está la flecha ahora? joder que rabia me da perder las flechas tú madre mía ya eso sí y bueno los problemas que ha habido con no le doy tío no sé está parado y no le doy ¿se ha muerto? no sé dónde se ha posado se ha posado por aquí pero coño ¿dónde está el pajarito? que me está poniendo muy nervioso mírale ¿dónde está? mierda joder es que no le doy parado no me lo puedo creer ala vete vete yo creo que le queda una flecha nada más el nombre es que haya tenido los problemas eso los problemas del terreno que se metía el terreno en en la casa en las construcciones mira aquí hay vallas si nos hemos no me lo ha pasado si nos hemos pasado así con la casa ya viene pero la verdad pero la verdad es que con el tiempo la actualización del agua y todo la verdad es que la han puesto super mierda super super genial digo mierda porque he fallado la flecha otra vez madre mía la de flechas que me faltan por dios ¿dónde está? que bueno se ha vengado dice yo me muero pero la última piedra te cae voy a sacar avísame un rato vale ¿qué vas a viciar al RAF o qué? que no me cuentas al RAF si tienes cualquier cosa de dudas o algo tú avisa por el Discord y te solucionamos tus problemas vale Crispy ya ves estamos todos viciados ahora es que la actualización esta de la decoración llama mucho la atención a los que les gusta a los que les gusta y hacer reformitas y cositas que pues que te lo pases muy bien Aligrispy no sé si coger esa cabra es que tres cabras negras me gustaría tener variedad bueno lo que podemos hacer es cogerla nombrarla que asustó mamá salgo en YouTube ¿quién es este? mamá salgo en YouTube paladino no paniev no era paladín era paladín me ha hecho un mamá salgo en YouTube que susto me ha pegado ha puesto todos los dientes ahí en 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 la cámara tú lo que podemos hacer con las cabras si nos sale tres negras tenemos ¿no? tiramos una por la borda no la cogemos cariño ni nada y la tiramos por la borda y si conseguimos otra de otro color pues ya no la quedamos pero la tiramos por la borda y ya que miramos para adelante no no la tiramos la tiramos por la borda y la dejamos que nada que lo mismo se hace un barco como el nuestro eso es de ser mala persona que si me va a castigar el karma por decir estas cosas lo mismo me caigo por la borda y hoy me quedo sin barco me va a castigar el karma chicos si sigo haciendo estas estas cosas que mala persona yo no soy así vale yo no soy así vale me la llevo ir poniendo un espérate espera no ponga ahí nada porque espérate que lo mismo fallo y tengo que ir a hacer uy coño que está aquí tengo que ir a hacer munición que solo me queda un tiro vale soy un artista ya ven para acá vale ir poniendo un exclamación dados a ver como se va a llamar este o esta exclamación dados toma ya ha sacado un 3 que dices tú y vamos a hacer la prueba del agua si no sabe nadar nos la quedamos porque de las nuestras de muertes todos los animales que sufrimiento que psicópata está diciendo que no está diciendo que sí que no está diciendo que no que si me quedo que no me quedo a ver farmy 46 jose 34 el secretario entre esas secretario descalificado carmila 72 la cabra carmila ese no lo pongáis todos a la vez que si no ahí le bugueáis a lo bs ahí 31 nur vale de momento va ganando carmila con un 72 eh si no habéis salido tenéis que volver a tirar vale porque como ponéis todos a la vez pues se satura ahí el chisme eh namine un 5 joder vaya tiradas vivi 64 vale joder pues sigue ganando carmila con un 72 se puede superar chicos que es mira airing 79 ya va ganando airing mira que contenta se pone hostia albatros 72 eh pero nada va ganando airing con un 79 quien falta a carmen no la no la ha salido no mario tampoco ah vale mario un 9 eh pues va ganando airing con un 79 tú en serio los tuyos no han salido calibur carmen 97 pero tú habías tirado no habías tirado tú carmen no oh dios mío 97 va a estar difícil eh hoy pobrecita la airing la has puesto la has puesto todo triste vale y mira cogollazo un 83 que era bueno pero nada 97 la carmen dar 15 ya va a ser complicado superar superar eso es que ese 97 oye ayer sacaron después de un 97 ayer antes de ayer después de un 97 sacaron un 99 eso es todo complicado eh así que 97 la carmen pues se va a llamar carmen la cabra la cabra carmen la cabra carmen estás como una cabra ya podemos hacer chistes aquí con yo saqué un 100 claro pero porque tú ya habías tirado ahí gastaste la tirada buena freddy pero tú ya tienes un tú ya tienes un animal tú ya tú eres una cabra tú ahora le puedes tirar los trastos a la carmen ahora tú eres una cabra mira este eres tú este este de aquí este de ahí vale esta es carmen esta es carmen la ponemos igual 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 así carmen así pues esta es la cabra carmen y vamos a ver porque se cree que se va a librar lo mismo vamos a ver si carmen sabe nadar vamos a ver si carmen sabe nadar y si no sabe nadar pues cogemos otro animal porque si no flota a ver a la de tres carmen no hay ovejos no ah pues si que nada yo te salvaré si que se carmen que no come que se estaba pegado el karma tío que se estaba pegado el tiburón tío porque porque haces eso porque hay que hacer la prueba de hay que hacer la prueba de nadar toma el karma me cago en la leche me ha castigado y el karma de carmen vale carmen sabe nada por tu culpa me ha morido el tiburón todavía te pego un lanzazo eh todavía te pego un lanzazo vale a ver si llueve ya tenemos tres cabras dos llamas habría que conseguir otra llama y llamas creo que hay otro modelo eh de llamas yo juraría que había otro modelo con otros colores de de esto de pellejo de este vamos a eh me voy a comer un 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 algo me ha me ha castigado el karma eh ahí con con el este muy malamente me voy a comer un uno de estos y uno de estos de postre con esto ya voy sobra vale vamos a buscar la pistola no creo que haya más animales no y además no tengo munición vamos a ponernos a buscar tesoritos ahora a ver y hay que ir por la por la tierra también eh estaba ahí esperándome el el psicópata eh del del tiburón tú oye habrá jabalí no ven si jabalí hay que estar pendiente que ese nos mata también a ver nada por aquí ya hay pip 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 no hay flores o qué mira está aquí la cueva en esta isla lo mismo encontramos más de un tesoro oye la música ¿por qué no suena? esto no tiene pinta de cuando son así no tienen pinta de salir titanio cuando son cuando son así vamos a mirar sí sí que hay sí que hay más tesoros venga a ver si hay suerte vamos primero a aquí a por setas para hacernos y esto para la licrisp y ángel que los pobres tienen muy poco parche de cultivo los pobres para sólo hay vale esto es arcilla me la llevo aquí puede haber peces globo que necesitamos pez globo para hacernos los los estofados esto creo que tenía una rendigita por aquí para pasar cuál publicidad que no me he enterado no tres setas cuatro tierras con cuatro tierras nos llega para para dos más de hierba algo es algo mira pero no tengo en casa no cinco son impares no bueno vale vamos a buscar más secretos a ver por dónde será por arriba lo mismo no bueno joder me va a pillar el jabalí no por aquí no por allí vamos a mirar abajo primero a pos y joder me va a cortar todo el rollo espera ya me ha visto no joder que de vida tiene el bicho este tío a ver si arregla lo de las flechas ya que se ve las flechas ahí tofeas bugueas ahí sin pegarse al este que no me entero de que estáis hablando tú tesorito venga titanio por favor que quiero hacer un cargador aunque sea por aquí no no pues aquí por aquí hemos estado joder tío no me sale esta caja no pinta juez que te hinchas a chatarra con los tesoritos estos eh sacas cuando sacas el tesoro sacas un montón de chatarra a ver si hay más otra cabra no pero otra cabra ya va a ser mucho no es que que tienen que comer y todo va a ser mucho otra cabra joder que montón de chatarra con el detector eh habéis visto eh se farmea mogollón tío es posible que haya otro allí hay caja aquí hay caja caja de la grande encima la esta joder podría haber sido porque todas las cabras son negras podría haber cabras blancas también a que si es que otra hay que alimentarlas hasta que no tengamos lo eso mañana mañana seguro seguro vamos a ir a la isla esa la última a conseguir lo del este automático eh lo del purificador automático eso te cambia la vida por completo tío eso es pues yo creo que joder pero es que yo creo que ahí arriba yo no he estado espérate que lo mismo ahí arriba se me está haciendo de noche no vale hay que es que lo mismo ahí arriba ahí para esto ahí arriba yo no he estado vamos a vamos a dormir que si no no vamos a ver nada ya las lucecitas no hemos pintado los cultivos bueno ahora cuando nos vayamos lo vamos pintando de camino no se están quejando hacen ee 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 vale a ver vamos a subir ahí arriba a ver Está el tiburón No sé dónde está Sí, la cosa es ¿Cómo se sube ahí? Es que yo llegué a encontrarme Tres tesoros En... Míralo Hay otro, chicos Hay otro, creo que es por aquí, ¿no? No Sí Otra caja Otro tesoro Aquí va a haber titanio, ¿eh? Piña, no Vaya, sí Caja grande Vale, lingote A ver, vete tú a saber dónde Mira, los pájaros Están al acecho, tío Tres tesoros ¿Otra cabra? Coño, ¿dónde está? ¿A la montaña? ¿En serio? Una caja de caca Cobre No creo que haya otro, ¿no? Tres, tres son muchos Ojo, qué mala suerte Es que no voy a poder hacer el cargador nunca Esto ya es mala suerte De tres De tres estos Ni un solo lingote Es que creo que solo me falta un lingote de titanio Para el cargador, ¿eh? Aquí creo que no me he asistado aquí Anda, mira Con esto nos hacemos Ensalada de la buena No, no va a haber más Pues nada Que sí que hay un montón de chatarra Hay que matar peces, Globo Mira, esos que van a comer los animales Vamos a aprovechar que está lloviendo Para poner las parcelas y que se rieguen solas Las parcelas del lado de los pollos ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Es que creo que había dos cabras más Está esta y luego había una arriba, arriba Dentro de la montaña, ¿eh? Había dos cabras más Había tres cabras en total No sé dónde está el barco, ¿eh? Joder, tío Me he perdido No hay ni una flor En esta isla Joder ¿Dónde está el barco? No es tan pequeño Como para Ay, Dios mío ¿Dónde está? Joder Que no veo nada con la niebla Está allí A ver si hay por aquí Me cabe un hueco Piedra Espero que no me venga un pez globo Por la espalda Como antes Vamos a vaciar ahora Porque si no, no, no va a entrar Lo de Lo de debajo del agua, ¿eh? Mira, mira, mira No, no le voy a matar Que no me cabe No me cabe Para matarlo A ver si no me persigue Tú Que tienen un radar De la hostia Los Los peces Esto Va a venir el tiburón Oh, alga Vale, hay un alga Aquí en este lado Hay que venir a por ese alga, ¿eh? Y hay chatarra Un montón de algas Un montón de algas, tío Mira, ahí hay otro De las azules Pero un montón de algas hay, ¿eh? Vamos a estar forraísimos de algas Yo creo Ay, yo quería hacer Lo de aquí Lo primero Para que se riegue 24 chatarras A para de llover Mierda Para de llover A ver, con plástico Solo dos, ¿no? Claro Porque no tengo ni un trozo aquí Vale, a ver Pala ya nos necesitamos, ¿no? La pala Y esto Fuera Para tener más hueco Bueno A poquitos, a poquito Le vamos Rellenando Uno aquí Y otro aquí Se regala con Tenían batería, ¿no? No Rezar pa' que llueva Bichos Rezar pa' que llueva Que no os voy a Es que tengo un cajón Lleno de batería Si no me sale el titanio Un lingote Me falta Esto no, aquí Esto Tendrías que hacer el rito Cuando vas con el detector Como de una vez pino No, hombre Si suena No lo escuchas Como suena El detector ¿Tiene sonido? Joder Adiós, Carlos Que no te he dicho nada Ya se habrá ido, ¿no? Lo mismo El El Carlos Pobrecillo Le he ignorado Le he ignorado Oye Nuestro huerto de melones ¿Cómo va? Se lo han comido Vale Tienen los dos brazos Está entretenido Con las flores El El psicópata ¿Cómo ocupan, no? Da una, ¿no? Da una Y una semilla Hostia Pierdo Pierdo ¿No? O gano Gano Semillas ¿No? Yo no he cogido Ninguna semilla Ah, pero yo tenía Semillas de No No me llega ¿Cómo? No me dé Todo semilla Ya no es una producción Entonces que diga Tendría que lotear Siempre semillas Porque no me da Siempre semillas Esto Dieciséis Tengo un puñado Vamos a ver Cuánta producción Cuánta producción Es esto De combustible Joder Son todo gordas Claro es que como Tiene Dos usos Cada sandía Llena Llena Si yo creo Que nos podemos Mantener de esto Pero Tendría que lotear En cada En cada isla Todas las sandías Para conseguir Básicamente Las semillas Las semillas Pero yo creo Que De aquí salen Otros dos Porque están A tope Otros dos De combustible Tengo Tengo Bueno Pues yo tengo Mucho Lo voy a dejar Aquí también Para echarlo La cabeza Para echarlo Esto Para echarlo Chuletas Tengo veinte Y no sé En qué gastarla De guiso Porque no hay Ningún guiso Con eso Y esto Que es Esto Creo que lo tengo Esta De siluro Seta Siluro No Era siluro Eso Este Este Lo tengo Pues A la colección Vale A ver Ya tenemos Aquí Para hacernos Otras De frutitas Pollo al coco Que llevaba Pollo al coco Era buena comida ¿No? Pollo Coco Y seta Es que las setas Las voy a gastar Para Las algas azules Las setas Las voy a gastar Para las Para las algas azules Es lo mejor Yo creo A ver Vamos a comernos Dos de estos A ver Uno Y dos O sea Te llenas Casi a tope Es buena comida Esa El topoyillo Ese Ese me suena Ese me suena A mi Eso no era un muñeco O algo de eso O unos dibujos animados O algo Que me suena a mi El El nombre ese ¿Dónde están las plumas Tío? No atino yo Con la No sé No sé para qué He puesto carteles No sé para qué He puesto carteles Y no los miro Vale Vamos para abajo A ver Estaba Tengo para matar A psicópata No tengo arco Estaba ahí El pescadito Ahora hay que matar Al tiburón otra vez ¿No? Vale Está allí Pero es que Me va a venir El tiburón Está allí El pescado Y no sé si habrá más ¿Eh? ¿Dónde está el tiburón? Mira Está aquí Vamos a coger Todas las algas Y todo Joder Vaya fallo Me da cague Que venga El pescado Hostia La lanza No me va a llegar Para matarle Está nuevo Este tiburón Mira Que psicópata Se me acaba Se me acaba El oxígeno No me llega La lanza Tengo lanza Hecha En Casa Que no sé Si me hice No me va a llegar Joder Que rabia Si 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 Yo he tenido La televisión De los golpes La llamaba yo Joder Tío Cuando no iba A la televisión Que le dabas Ahí El golpe De Ahí Así La hacías así O en el lado Porque se iba La Se iba La señal Eso si Que era Pantalla Plana La La Televisión Hostia Pues A mi me gustaría Tener una De esas No se Para que las Hemos tirado Eso que se Revaloriza Con el Tiempo Estaríamos Forrados Ahora Con las Televisiones Esas Madre mía Chaval Ya ves Cuando te decía Ponme esto Ponme esto Bueno tampoco Había mucho Para elegir No Cuantos Canales Había Porque al principio Solo había Uno o dos Canales Madre mía Que tiempos Como pasa El tiempo Me va a tocar Dormir Porque si no No voy a ver Al psicópata Del Del Uh El alga Del Pez Que me ahogo Vamos a dormir Mierda Está la casita De los invitados Esta Te perdonamos Carmila Te perdonamos Ya amanece ¿No? Hostia Pero se echa De menos Las cosas Antiguas ¿Eh? Yo me acuerdo Que era todo feliz Con Mis patines Mis canicas Y ya está Y mis barbies Yo 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 me pasaba Horas y horas Con eso Ahora los niños Están como Como No sé Joder Yo lo he visto En mis hijas Han estado jugando A las muñecas Hasta Hasta los ocho Por ahí Partí de los ocho Yo ya decía Dame el móvil La tablet Los juegos El ordenador Que no lo puedes evitar Tío Y más en una familia Que todos jugamos Al ordenador Como evitas Que un hijo juegue Si tú estás jugando Es que no lo puedes evitar Pero claro Con control Con control Porque Si no te sale Niño tonto Si le pones Si le pones Un control Pero yo En mis tiempos Coño Me entretenía Con cualquier cosa Es que ahora Madre mía Ya ves Con el bocadillo No cilla El bocadillo Echa el chichón Ahí Que rico Por las tardes Y te salías Ahora Bueno Yo creo que Depende La edad Porque Una Una mía Una de mis hijas Si sale Le gusta salir Y la otra no La otra no le gusta Pero yo creo que es Por la edad O por algo Pero yo a su edad Estaba en la calle Le decías Mamá Déjame media hora más Y le gritabas Por la ventana Ahí Y estabas Con los patines Con las canicas Con Con los juegos de mesa Tío Te sentabas ahí En 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 la En la cera O Ahí Te sentabas Y no sé Qué diferencia De tiempo Yo echo de menos Esas cosas De salir Y era todo Como más Como que Conocías A todo el mundo Pero es que Ahora sales Y en realidad No conoces No conoces A nadie Y dices Y ese que llevo Toda mi vida Viviendo aquí Y ese Quién es Y es que Joder Las peonzas Madre mía Por pintar La peonza De madera Que le hacíamos Los tatuajes A la peonza De madera Y Y presumíamos Ahí Pues mira Mi peonza Y la hacía Y rodaba La peonza Joder Tío Con eso Nos entreteníamos Y ahora Y ahora Qué Le he dado Tres No Bueno Pues toma Esa de premio Yo si eso Lo echo De menos Eh Todas esas cosas Y yo veo Los niños Ahora Que van Por la calle Van con los cascos Puestos Con el móvil Ahí A toda pastilla Que está Escuchando la música Los demás Y menuda Diferencia Exactamente Yo jugaba Con mi madre A la consola Jajaja Vamos Al Zelda Y a Al Aleskid Madre mía Al Mario A A A A A A todos los juegos Así que no me puede No me puede acusar Mi madre Porque ha sido Por su culpa Ha sido Por su culpa Que ya salió Vicia Jejeje Al buble Boble Alguien conoce Al buble Boble Madre mía De las pompas El de las pompas Lo conocéis Oye Si ese juego Me lo traen Me lo traen Otra vez Para A esto Yo lo juego Con gente Y todo El buble Boble A menudo Es cabreos Me cogía yo Cuando ese juego No me acuerdo Ahora de que consola Era De que consola Era el buble Boble Antonio De que consola Era el buble Boble De todas Las consolas No Era de Konami Dice Joder Que no me acuerdo Yo de esas cosas Son tan antiguas Ya Yo 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 me peleaba Con el Con el secretario Porque me quitaba Las pompas Y me mataban Y todo Y Y me cabreaba Muchísimo En ese juego Era toda rabiosa Y jugaba yo Con mi madre Y con el secretario O sea Yo jugaba Desde muy al principio Ese juego Mola un puñado Está Está en Steam No te puedo creer Está en Steam El buble Buble Espera que me van a matar Me ahogo Aquí está Tvd Tvd Me cagan Toda no me hagas Este El buble Buble Tío Dios Tío Vale La lista De deseados Que lo pongo Que lo pongo En cuanto a esto Como ha sabido Que estaba En Ahí Para Se ha lanzado Como lo ha sabido Como mola Es que hay juegos Que dejan huella ¿Eh? No me pasaba Yo Ahora Ni Se va a la lista De deseados Los juegos De la infancia Ah vale Este es el alga Ese ¿Cuántas tengo? De tres Nos sale el tiburón ¿No? Bueno ya Ni he mirado el tiempo Siquiera Ya veréis Que se me va a romper El gancho Buah Menuda preparación Estratégica Que me he hecho De mineral Creo que hemos cogido Un puñado ¿Eh? Vamos a ver Que hay que volver A por un gancho Se va a romper Ya Se acabó Se acabó Gancho Tiene que haber Más mineral 14 de mineral No está mal Lo que llevamos Pero es que pasé Una isla grande Hostia El alga este No lo hemos cogido Vale Justo recto Recto Del pájaro Hay un alga azul Está vivo Está vivo Está vivo Eh Un tornillo y ya lo voy a guardar que no me fío pero me voy a hacer me voy a hacer otro lo vamos a agradecer esto después a las frisas voy a guardar chatarra catorce de mineral llevaban o no no me acuerdo si tenía pues ya tenemos gancho hecho para ver antes de que se nos haga de noche no sé si se me va a terminar el oxígeno que porque las islas grandes se gastaban yo creo que sí me voy a llevar a la mitad morder lo que yo te diga psicópata el de la cual es el de la rana no me suena a mí ninguno de la rana cuál es el de la rana el aleskid ha salido hace poco en en este mes está lo que yo no sé porque tiene las reseñas muy positivas debería de ser ese juego yo creo que gustaba a todo el mundo además había que ser muy habilidoso con con él con el mando a mí me acuerdo que me costó un huevo pasármelo no sé cuál es ese de la rana que dices los lemmings los lemmings lo capturará el ordenador yo jugaba a los lemmings la música joder la música espectacular la música de los lemmings y luego cuando sacaron los lemmings revolutión que era en 3d agua como me gustaba a mí ese juego tío los lemmings molan un puñado oye que lo mismo jugamos a los lemmings en un día de estos se acordáis de los lemmings no había que pensar había que pensar me ahogo había que pensar mazo mazo en los lemmings es como decían las go y cuando entraban a la casita yan we bueno hace mucho vi un vídeo de los revolutiones me vi la serie completa pasándose todas las pantallas lo echaba yo de menos joder yo tenía ese juego pero no sé qué hecho con él no sé qué hecho yo con ese juego yo lo tenía un montón de juegos de esos antiguos mira cuando se enseñe el del playboy jugaba el del playboy ya que me ahogo lo mismo lo llego eh que me muero por el ansia 5 algas llevo eh soy mucho y millonaria estamos nos estamos poniendo en plan morriñas eh nos estamos poniendo en plan morriñas yo creo que se me ha acabado míralo digo yo que se me ha acabado el oxígeno por eso no aguanto nada que feo eres hijo condena el bicho claro estaba yo extrañada de vamos a ver por qué es que es una mierda lotear islas grandes como no vengas a por lo que vengas o sea a por la tierra a por las setas y a por las vallas lotear islas grandes creo que gasto mucha chancla mucho oxígeno y no consigo el mineral que creo para que salga rentable el asunto o bueno venir a por algas incluso pero es que yo creo que mineral en las islas pequeñas pero es que he demostrado eh el día que me ponga en serio a farmear para blindar el barco va a ser islas pequeñas es que no me sale a cuenta a no ser que venga por más cosas no me sale a cuenta lotear islas grandes no porque es que 14 de mineral cuando hemos conseguido antes 20 o por ahí de mineral y yo esta mañana 20 o 23 en otra isla pequeña muy cutre la isla por fuera pero la la más cutre son las mejores y es que no un re que te confirmo de que no a no ser que encontremos ahora en este lado muchísimo mineral junto que lo dudo no no los cobre cobre tengo mucho ay me pica a que si no es que a ver no no siento como que joder he gastado unas chanclas un oxígeno voy por el segundo par y es que no siento que haya conseguido a ver que he conseguido mucho de lo demás y chatarra y chatarra que es importante también pero en cuestión del mineral creo que es mejor y las pequeñas aunque hay las pequeñas que lo mismo tienen 5 o 7 de mineral nada más pero hay otras que es que yo he conseguido esta mañana 23 en una y en una isla muy muy pequeña lo que pasa que tenía muchos recovecos de montañitas y ahí estaba pegadito mira aquí hay venga llevamos 14 que creo que guardado a esto es cobre 14 19 es que para ser una isla tan grande yo creo que el joder debería de haber más una isla tan grande 19 de mineral nada más debería de sacar al menos 20 20 25 no para que fuera sustancioso eso sí 5 algas eso ya estoy contenta 5 algas con eso nos hacemos una comida muy buena lo que pasa que no tengo tanta seta me voy a hacer el de tiburón seguramente el de el de tiburón queda tres platos con las tres setas que hemos conseguido bueno me he hecho caca me he hecho caca me he hecho caca encima que susto me ha pegado hay veces que el gustavo no veas el susto que me pega me he cagado quiero sobrevivir 365 días para el logro además que me tengo que sacar el logro en este y en el force on nature también porque tiene un logro de sobrevivir 365 días llevo 242 y en el force on nature creo que llevo 200 y pico también y joder que son muchos días de sobrevivir bueno pues vamos a poner rumbo a ningún sitio a marcha delante y vamos a ver qué hacemos en modo crucero modo crucero chicos vamos a poner bueno pues arcilla vamos a guardar vamos a fundir tengo madera no tengo madera ahora recuperamos lo de los cofres vamos a sacar para fundir lo mismo me pongo y hacemos la habitación ahora me apetece ya hacer la cama la cama grande no la cama grande están gruñendo las las cabras esas hay que fundir vale habría que hacer aquí no hay bombas ni hay nada no oh vamos a hacer fuegos artificiales creo que tiene logro espera todo eso vamos a ver esto pero esto de noche lo mismo no porque lo mismo de día vamos a esperar que sea de noche me he pasado lo mismo no hay que lanzar muchos fuegos artificiales que tiene logro muchos fuegos artificiales no me acuerdo cuántos había que lanzar pero había que lanzar muchos para que te dieran el logro me pareció me pareció verlo hay que recargar el plástico a ver este vale tenemos 15 35 36 de mineral 37 esto iba a hacer yo munición para más animales vamos a ver cuerda vamos a lanzarlo todo como hay para fundir así tenemos por si acaso capturamos todos esos pues ya los tenemos hecho el lanzar redes tenía durabilidad hostia que montón que montón de chatarra tengo se anda el barco porque no ando va a estar complicado voy a tener que encender espera mira para este tipo de cosas si se ha ido enciendo motores y giro y me desatranco para esto sirve la maquinita ahora si y ahora tendría que dar marcha atrás porque estoy como atascada ahora giro marcha atrás mira 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 y ahora hago así en plan como no es para el otro lado ah va al revés en los coches sería del revés no y ahora doy marcha adelante y ¿eh? ¿cómo conduzco? a que me ponéis un 10 no me choco como en el estatua de Kai mirad que bien conduzco chicos ¿eh? yo solita son 50 en logro ah lo has mirado muchas gracias Nur es que lo vi y no me acordaba no sé si eran 10 o así bueno pues sí he hecho muchos vamos a tener como me he desatrancao ¿eh? es que nos vamos a dar con los alerones creo mierda me he dejado una arcilla ahí bueno no pasa nada vamos a poner rumbo ahora hay que torcer hostia este cacharro me lo ha empuñado es que es un incordio lo de apago motores y ahora pongo el modo crucero el modo crucero es perfecto esto chicos el cacharro es que sabéis el tiempo que ahorra el tiempo que ahorra para depistado el tiempo que ahorra para ir allí que es que da una pereza de la leche como mola y sin cámara trasera ni nada sin espejo retrovisor ni nada cartista un 8 que aquí no hay árboles para chocarse jo tía en serio un 8 no ponme más vale hay que hacerse chanclas otra vez es que este es el cajón de las armas y yo no veo ningún arma digo me voy a hacer arma me voy a hacer armas de repuesto y no me hago nada esto es de la pistola la pistola tarda un montón en gastarse esa es la primera que hicimos y ahí sigue vale tengo 50 fuegos pero los lanzamos ahora cuando anochezca porque se verá mejor cuando sea de noche a ver vale vamos a hacer mi dormitorio de dormir aquí vamos a arcilla tengo pa cuenco madera bueno menos mal que tengo el armario de la madera tengo de todo por todo el oro vale ahora vamos a cocinar vamos a preparar estas estas algas vamos a hacerlas a la marinera que está de moda 5 que tengo a ver alga 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 vale podemos hacer 3 de con seta que es este que es el que a mi me gusta porque es el que creo que más rentable 3 de con seta que lleva dos de pescado este con este este con este cuántos pescados he cogido y este con este y esa alga la podemos hacer con con piña y con salmón con coño tengo aquí otra alga vale y tengo pa cocinar esto con leche o sea que tenemos tenemos comida tenemos comida buena es este no creo que se ha metido si es este saca los 8 a ver este es con este con este y con este ya está ah vale que eso era eso era estofado de verduras vale vamos a ver y tenemos super platos aquí que te cagas ese está bien está bien está bien perfecto y este me como uno para llenarme y guardamos aquí estamos acumulando este está le falta un bocado que le pegue un bocado hay que hacerse un arco y todo vale vamos a mirar los muebles para la habitación vamos a ver que muebles vamos a poner y como me gustaría pintar primero espera vamos a pintar da tiempo hacerlo todo vale cuál es la que más amarillo vale vamos a hacer amarillo 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 que te pillo blanco blanco es que se gasta como lleva las mezclas esas de colores 8,5 si no da tiempo compramos hora extra que queréis una hora más hoy pero si es que que día soy hoy es fiesta o que día soy estoy pasando esta semana mañana miércoles no el jueves me vacunan chicos no me gusta que me pinchen el jueves me vacunan y tengo miedo no me gustan las agujas la cosa es de qué color va a ir el suelo del barco estas rayas no no es que era este este por cierto por cierto en la v mirad la brocha en la v mirad veis como cambia más grande o sea más cantidad menos cantidad esto significa que por ejemplo una cosa tiene dos caras a ver si lo me pongo así lo veis veis ahora mismo pinto una cara una cara o sea una cara una cara y si le doy a la v pinto dos caras pinto dos a la vez que también es más caro vale lo veis con la v vale y eso lo veis en la brocha una cara dos caras veis que está gordito más gordita la pintura y eso eso es que se me olvidó decirlo el otro día para que lo sepáis también que haciendo las pruebas tácticas pues me di cuenta de de la movida esa necesito pintar el barco el suelo no sé qué color va a ir el suelo florecita no va a ir liso el suelo es que si no va a ser muy rayante va a ir liso porque esto es muy muy rayante porque no es un 4x4 es una superficie muy grande para que ponerla tan rayante luego ya haremos pasillos de alfombras y eso pero de pintura pero no eso es muy rayante eso joder ya podían haber agregado imitaciones de ladrillos y cosas de esas diles dile al que te pinche que como te haga daño le pones un hombre una cabra y la ahoga no me digas ángel nada que estamos pensando cómo vamos a pintar a ver es que el suelo aquí como no he separado con puerta ni nada tiene que ir del mismo color y no sé qué color va a ir el suelo del barco decirme colores anda de qué color puedo pintar el suelo del barco es que este color es muy bonito este este color es el color este y me gusta mucho y no es muy cantoso pero este hay que conjuntarlo con otro color para las paredes con cuál lo puedo conjuntar es que este color tenéis que estar al loro de me va a hacer mover la maceta no te puedo creer tenéis que estar al loro de no te puedo creer que me vaya a hacer mover la maceta que me están dando una pereza al 15 tanta textura tiene la maceta a ver si la pinto me va a dejar ya se va a quedar de este color porque yo no voy a estar moviendo las macetas 500 veces para pintar el suelo chicos mira si llueve comen los animales a ver no con gris ¿verdad? ahora la cambiamos de color a esa maceta si da igual como no vamos a poner cuatro son faces esta también joder pero cuánta textura tiene la maceta que no pues fíjate que queda trozo trozo ahí este color es muy bonito con un gris el gris es el futuro vale podemos poner da igual de qué color las pintes que gris clarito este gris lo agregaron a rayas que los rombos estos tienen su punto si los combinas bien de colores quedan muy bonitos esto es más para un salón hacer una movida ahí para un salón y este toda la pared sería muy rayante también se podría poner este solo la parte de abajo no pero no puedo no puedo solo la parte de abajo porque aquí no he utilizado medias paredes tengo está uno ¿no? que cuando te das cuenta te ha gastado todo el bote de pintura y yo lo del otro lado quiero otro color joder es que he pintado es otra movida mierda ¿cómo voy de pintura? los pilares ese pilar que hace ahí no claro claro es que vale espera que no cunda el pánico que a ti no crisi blanco es este ahora sí este así pintaba así 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 pintaba así 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 pintaba así 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 nananani 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 joder la textura la está calla coño gilipollas que me has asustado idiota no critiques sparrow que la tenemos vale me he dejado unas rendijitas sin pintar pero no pasa nada estoy pintando ahí que no veo creo que sí si se pinta la madera de la estantería necesita otra mano de pintura dice es que los colores claros son terriblemente feos yo no sé en qué estaban pensando tienen como mucho mucho brillo esos colores los más bonitos son los oscuros que te calles secretario que estamos pintando estamos en una en una cosa muy importante ahora esto no iba negro esto por ejemplo le damos a la v para que me pinte el pilar entero esto lo quiero entero seguramente todos los pilares vayan a ir en negro yo no me voy a complicar la vida lo que pasa que más negro pues vamos a gastar un puñado un puñado de negro un puñado de negro vamos a gastar parecen unas cortinas que poca luz entra esto de día tendría que poner pilares en toda la casa para que esto apuntalar todo pero para eso tendría que ser súper millonaria de chatarra para hacer eso esto lo vamos a poner gris porque porque tampoco son pilares como lo otro pero estos si estos irían enteros negros estos me ha atascado algo que se ha quedado esto parado donde me ha atascado es que no sé ni por dónde coger esto yo no sé cuándo voy a terminar de pintar esto como no empecemos a pintar ya así en plan cuánta cuánta negra tengo podemos intentar pintar el tejado lo mismo si nos quitamos el tejado de la casa nos da menos pereza pero es que es mucho trabajo pintarlo todo vamos a pintar el suelo del barco de hecho con el gris oscuro como se vería la parte esta con gris gris o negro elegir esto gris o negro va a ir conjunto con el suelo rosa ese como el de la como el de las banderas hola julián buenas noches gris o negro cuál elegís mira que contentos están los animales que tienen esto esto todo este reborde de qué color oscuro oscuro así no me hagáis gastar para las pruebas negro gris claro o sea espera gris claro gris oscuro o negro pero va todo esto pintado cuál gris este este va a combinar bien con este color que van a ser los colores oficiales yo creo este gris con ese color gris oscuro o negro gris claro pues ponemos de acuerdo porque tenemos un problema muy serio aquí esto es muy grave esto es gravísimo y este qué pasa que quiere ser famoso o qué te pasa mete para allá no que hay que hacer la encuesta gris claro dice a mí me gustaba el oscuro el oscuro o el negro para es que si no va a costar un montón combina los colores chicos después porque después si andamos con retoquitos en paredes en no sé qué en no sé cuánto los animales apartados porque lo de los animales va multicolor ahí en plan guay hostia la alfombra dally crispy qué color había dicho amarillo se me ha olvidado pintar las alfombras vamos a poner que mira que feo este es demasiado claro no me gusta con rosita con rosita amarillo con rosita rosita con amarillo esto es muy la zona la zona de los chicos azul la zona de las chicas rosa por qué azul ya tenés alfombras gracias julián entonces que hemos dicho que tenemos un problema problemoso aquí negro es que el negro es que el negro pega con todo chicos vamos a ponerlo negro hacerme caso el negro pega con todo es que luego si no va a haber problema de multicolor y es un barco serio acordaos de que hay una mansión a cuesta no podemos usar colores en plan como en el otro barco que puse multicolores ahí todo esto es un barco presidencial no podemos andarnos con tonterías de esto lo mismo si me llega para el tejado estoy gastando una cara nada más que aquí no hace falta pitar el tejado por los dos lados arriesgo mi vida no tiburón tiburón estaba ahí estaba ahí estaba ahí el tiburón la perla negra es que el negro es muy elegante arriesgo mi vida no te muevas he pintado he pintado vale otra cosa más hecha y ahora el suelo va a ir el color hemos dicho es este es que este color es muy bonito y las redes de otro color vale no podemos pintar el suelo no estamos locos porque no hay pintura para pintar todo suelo el barco y ahora las paredes las paredes si que pueden ir en el gris este creo que no hemos usado el claro gris claro o sea esto sería es que como me vuelva loca con la pintura es que luego no sé si al reforzar pierdo la pintura es que claro el suelo no sé si pintarlo voy a probar voy a probar porque lo mismo lo pinto lo refuerzo y gasto a lo tonto ¿sabéis? por ejemplo vamos a reforzar aquí mismo a ver si me gastaría se me quita la pintura tengo que ir a comer ah pues no y puedo pintar el fortificado o el fortificado se vería así siempre yo no puedo pintar el hierro ese de otro color no vale podríamos pintar el suelo no pero es que no hay no hay no hay tinte porque no hay tinte mejor gastarlo en el tejado no no se no se no se quita Julián yo juraría que antes sí fíjate pero no se quita mira hemos blindado y se queda el suelo pintado y se ve bueno con este reborde queda bonito también molaría poderlo pintar de 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 algo pero bueno los corrales van en otro color claro es que esto pintado va a ser un cambio brutal esto pintado va a ser un cambio brutal vale vamos a ver espera he dejado haciéndose negro no no era negro era amarillo mierda a ver si me llega para el tejado que el tejado es yo creo lo más gordo ahí 396 no no llega no llega todo el tejado me puedo subir al tejado si si me puedo subir creo que desde el balcón de aquí creo que llego al hay 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 llevar por ahí está todo pagado chicos aquí vale vamos a pintar lo que pasa que aquí vamos a hacerlo de la tirolina ¿no? una cara una cara nada más porque el tejado por dentro yo lo quiero de otro color no quiero que se vea negro porque negro por dentro va a dar mucha oscuridad claro y ahora esta es estas así me tienes el barco ya psicópata se comió medio barco el es que si le pongo doble me pintaría mira gastaría 6 de pintura pero yo solo quiero pintar esto lo mismo los triángulos esos creo que van por dentro pues como no los pinte de un color se van a ver estos triángulos son los que hacen la forma del tejado por dentro y por fuera se va a ver eso y la pared no se la fachada la fachada tiene que ser ponemos la mansión blanca es que si hubiera un color crema un color que te calles niña yo te te dije que la pusieses blanca así pintaba así así me contratáis habéis visto que arte que tengo me contratáis para que os pinte vuestra casa me va a llegar estaba yo no he contado que pinta solo una cara es que ahora que pinte una cara es muy guay si no hubiéramos gastar el doble vale y la fachada que decís blanca ojalá fuera todo yo te digo yo da pereza con la pereza que da pintar que decís la fachada chicos no tengo mucho blanco se va a ver bien blanco gris es que esto que es asalmonado esto me muero que color elegís para la fachada volver a trabajar aquí pintar todo esto pintar todo esto por dentro y por fuera no se ve un cagao porque de noche vamos a dormir en maderita no tía no la maderita esta ya llevo viendo la maderita 244 días ahí necesito pintar la maderita vale hasta que no amanezca no vamos a ver que salga el sol no vamos a ver ni teja vamos a hacer blanca ahora que nos queda poca hasta que se acabe deja la maderita si salga un huevo de la maderita Erin que me estás contando la maderita hostia los fuegos artificiales no como hago 50 como lo coño lanzo 50 fuegos pero como se lanza esto 50 seguro esto me parece un poco exagerado eh lo mismo salimos por los aires chicos por dios vale 50 en serio que le prende fuego al barco estaba yo pensando en eso eh para el logro jose hay un logro de pero es que yo no sé esto es que de día de día no me has visto no me has visto no he visto nada es una puta mierda el artífice que soy como se llaman los que se dedican a los fuegos artificiero no eso es otra cosa no al artifuego o sea me he visto puta mierda de habéis visto habéis visto las luces encima de mía eh a esto no me podría dedicar no me contratáis para las fiestas de vuestro pueblo para que yo haga los fuegos artificiales tirando los fuegos artificiales de día ya ahí ya vamos mal y tirarlos y no mirar para arriba para verlos ahí también mal eso pirotécnicos que no me salía la palabra de pirotécnica no me contratáis ¿no? ya descartamos ¿no? ok vale manda el logro y además me huele hasta pólvora y todo me está oliendo de todo esto no hemos prendido fuego nada ¿no? vale lo volveremos a hacer pero lo mismo de noche y mirando para día para disfrutar de los fuegos si si me ha dado el logro se llama a ver real fire wars el 2,5 de los jugadores tienen este logro explota 50 fuegos artificiales ahí de del tirón madre mía que señora más paquete señora es usted una paquete vamos a ver la casa fíjate que no me fijo en el tejado y yo no sé si come ahí come ahí con sustancia no no lo veo no es que pintar la casa es una movida no tengo yo para pintar la casa bueno de momento los tejados lo que sí cosas fáciles que serían las vallas no porque ya si pintas vallas hay que pintar pilares y escaleras pues tampoco porque ver la escalera pintada sin ningún sentido no hay que ir pintando desde a poquitos estas casitas sí que las podíamos pintar pero que no sé de qué color pintar esto como tiene el tejado ese a ver qué tal quedaría el por qué no veo ah vale porque está naranjita blanco negro blanco blanco estaba haciendo yo blanco ¿no? sí que por fuera no se ve por fuera no se ve lo blanco vaya mierda de de señora por Dios vaya mierda de pirotécnica de estas la virgen oye pues las paredes blancas me van a quedar mal es que verlo todo sin pintar no es lo mismo eh molaría tener pa todo a la vez ya mira estas pueden ir verde oscuro cuando le ponemos no es que este verde no es que este verde no mira olitas de mar ya tía esos están los cofres llenos hasta que no tenga armarios de titanio que pueda meterlos así 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 mejor están petadas y las paredes verdes estoy pintando una cara y las macetas por ejemplo joder es que los amarillos mira que a mi me encantan amarillo pero es que no soporto ese amarillo ese tono de amarillo es muy feo tío es que son o tienen mucho este es bonito ese no está como muy crudo ese color podríamos poner uno de cada color joder que me muero de hambre y claro la cosa es por fuera es que depende de cómo pintemos el resto del barco pues así va a destacar o no va o no va a destacar esto no es que no lo podemos poner ahí luego cuando tengamos todo el barco pintado ya ahí y hacer retoquitos madre mía la colioquil gilipollas de que viene gilipollas del tiburón que estoy de pintora arriesgo mi vida por pintar arriesgo mi vida por pintar hay que reformar todo eso cuando esté todo todo pintado ya ahí ya dices vale pues aquí le pongo esto y ya vas probando pero es que sin verlo es complicado porque los colores son tan raros porque si fueran colores más así son colores mierda he pintado algo que no tenía que pintar puto tiburón tío lo mismo me muero por pintar blanco espérate que me mata el tiburón chicos murió haciendo lo que más quería con la brocha en la mano murió haciendo lo que más quería chicos hola dinin y hola chirpi buenas noches si si ya nos íbamos que estamos estamos de me ha quedado mal no no sé yo si me llega vamos a subir a por un estofado vamos a terminar el otro lado y ya está el tejado de la casa ni se ve mira que me muero de hambre me voy a comer a ver si con esto me llega dos tres si me tendría que comer esto así estamos a full si porque ahora se me va a bajar la comida como me ha mordido el tiburón no veo negro el tejado claro es que habría que verlo desde muy muy lejos para verlo cual canción cual canción la de la de pintar o cual dinin que canción dices nada si pintaba así o cual pintar 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 sin parar mojar extender y vuelta empezar esa canción joder pues esa no la esa no la escuchado yo nunca eso de espinete dice oye que yo veía espinete es que el blanco luego lo miras y es que el blanco es bonito es que yo creo que todo de blanco iba a quedar muy guay no me acuerdo del color que color le hemos puesto por fuera gris los tengo que tener aquí no estos son los de los de dentro estos de aquí lo bueno que tiene es que se te se te guarda y esto era blanco y gris por fuera no no se que he pintado hay esto es esto hay el cofre me quedo sin blanco por un casual no porque no me ha pintado aquí ah porque pinto el tejado muy bien ah porque lo he dejado gilipollas no lo fuera gris todo blanco adentro seguramente vaya en tonos claros porque las paredes oscuras no hay que abusar alguna pared oscura llevará pues por ejemplo en el salón poner un frente en plan en tono oscuro y el resto clarito porque eso para que destaque una pared pues una pared importante eso sí molaría no habré pintado yo ¿era gris esto? sí es que yo creo que he estado pintando este trozo de suelo no podíamos pintar ay el suelo no lo he pintado ¿no? el suelo y ahora tengo que arriesgar mi vida en serio no arriesgo mi vida sí se ve igual ábrelo verde y el suelo podemos hacerle un es que este así este conjunto queda muy bonito tiene que ser con blanco parece el típico azulejo andaluz que mola tanto mierda vale no nos vino bien esto que hicimos aquí menos mal que no lo cambié porque medio triángulo y medio triángulo si ponemos el cuadrado entero se nos pintaría todo el cuadrado y este suelo aquí no pinta nada con este de fuera que va a ir de otro color entonces para las esquinas tenéis que poner doble triángulo para cuando hagáis este tipo de cosas porque así no se os sabéis lo que os digo ¿no? pues muy cookies chicos vamos a pintar el suelo del otro lado muy cookies que he pintado no jodas creo que he pintado la puerta tú ahora hay que arreglar la puerta Elena que voy para allá ¿eh? jodía pero es que porque te haces a ti los los mejores tía este me lo das ¿a que sí? y si te pongo cara de puchero mucho puchero así no es que me gusta este hazte otro para ti pero no me lo enseñe porque para ti es tosta cada vez que viene con un dibujo me lo enseña pues ¿qué hago? pues me lo quedo pues me acaba de hacer otro porque ha dicho que me lo da mirad que bonito este chicos vaya tarde de dibujos que lleva ya lleva tres o cuatro ¿no? dos ¿no llevas tres? no y el mío tres el otro que me has traído antes el que me has hecho y este tres pero es el mismo ¿este cuál es? ah este es el de este es el que le ha este es el que ha traído antes en blanco y negro el boceto ah el boceto chicos que no me entero calla secretario este es el boceto el boceto que hizo ya lo ha pintado le ha quedado muy bonito a las sombras y todo no me lo dan ¿no? eh desde ahora solo tengo una hija ya ¿perdona? que desde ahora solo tengo una hija una hija tengo nada más y no me lo da ¿eh? que psicopata la niña que pintado ahí que feo eso por Dios el traso pintado no no me no me lo quiere dar ese es el boceto que psicopata la niña anda mira me he dejado sin pintar ah no se reborda una superpinta vale a ver vamos a dormir a ver como se ve Dios tío como lo mismo a ti no como me ha liado esto pues está las redes vamos a proteger las redes por lo menos mañana no sé si me da tiempo a hacer el dormitorio si no mañana lo hacemos mañana hay que ir a la isla esta de la isla la isla esa de no sale el sol ¿no? se ha quedado bonito ¿no? estos quien se va adiós super que lo pases bien pues se ha quedado eso si no vamos todos ya se ha quedado muy cookies ¿no? hoy hemos hecho obras tásticas no se ha comido la flor la psicópata están están todas las flores eso porque los espantapájaros están haciendo su trabajo pero poco a poco va tomando forma esto chicos mucho trabajo mucho trabajo vale todavía le queda la cabeza y a este la cabeza y el brazo tiene tiene por un rato mientras eso sale hasta aquí lleva mucho trabajo lo vamos a hacer así vamos pintando de a poquitos lo que vemos que va a poder quedar bien para ahorrar pintura básicamente que esto es muy grande y todas las molduritas que tiene y todo chicos y cuando ya esté todo pintado pues dices pues cambio ahora este por este y ya así como que lo ves mejor es que si no va a ser muy difícil pintarlo mi novia me acaba de decir que lo haga bello que después ella lo descarga el jose como se llama tu novia que la mandamos un beso de amor verdadero que jodida que si que bonito va a quedar lo que pasa que lleva su proceso esto como se llama como se llama tu novia Ana pues vamos a mandarle un beso de amor verdadero a Ana la novia de José que quiere el barco bonito para descargarlo después que si que si cuando esté todo así por lo menos reforzadito y eso no vamos a acabar ya así que tiene mucho trabajo esto todavía es que es lo que tiene pasarse tres pueblos pero los estos se quedan muy cookies los invernaderos estos si hubiera cristal podríamos hacer invernaderos o sea que si si es que lo dice Cthulhu siempre que viene podría haber cristal podría haber cristal pues si porque te haces en plan el tejadillo ahí con cristal y es que eso se vería que te cagas en plan invernadero y que no entren los pájaros y todo todo protegidito no sé lo mismo nos añaden cristal para la siguiente actualización yo que sé que vamos a ver no tengo a nadie para raidear le he dicho que se haga uno pero ella dice que la dejequita que te espera no quiere crearse una partida ella mi mujer me mira todo el rato que hace si si que susto me ha pegado me mira todo el rato me mira raro cuando me ve mirando Twitch soy un incomprendido que te mira todo dime el nombre de tu mujer que hablo yo con ella lo mismo tenemos aquí problemas todo serios dile que se acostumbre que Twitch está a la orden del día y que es como la tele pero la tele que te habla porque la tele en realidad tú al del telediario le dices hola y él no te contesta pero yo sí porque yo tengo superpoderes me estoy comparando con el telediario pero cierto el Twitch mola más que la televisión porque yo estoy viendo una película y yo les saludo y a mí ellos no me contestan pero sin embargo vosotros a mí me saludáis y yo si os digo hola ¿qué decís? ¿que sí o que no? así que que no seas un incomprendido ni nada porque hay que comprender esto somos unos incomprendidos todos aquí no sé a quién vamos a raidear a ver si hay ¿tenéis algún amigo que haga directos o algo y le raideamos la televisión pero mejor es que yo no veo la tele es que veo los Simpsons el Bob Esponja la que se avecina a la hora la comida no me lo voy poniendo así y los documentales para si está así que es que no yo no veo la tele a mí me parece un rollazo ya la tele ha pegado muchísimo cambio a la televisión de lo que era antes es que ahora son anuncios chicos a mí me pone todo nerviosa te pones a ver una película te pones a ver una serie o te pones a ver un algo que yo no lo veo ya desde hace mucho tiempo por esto y te ponen 15 minutos 20 minutos de anuncios es que te mueres tío o sea con los anuncios si quiero ver una película me pongo el Amazon Prime me pongo la película y me la veo sin anuncios es que es así la tele se ha convertido en lo peor chicos es que no sé a quién raidead no os despidáis eh tenéis algún amigo me habéis dicho sirvi ponte en directo que te raideo no tenéis a nadie eso que te corten la película y que esté a punto de terminar que le queden 5 minutos a la película y que te metan ahí los anuncios a mí es que me cojo es que hay veces que digo es que me da tiempo irme a pescar y todo mientras están los anuncios te da tiempo hacerte hasta un fíjate si duran los anuncios que te da tiempo te da tiempo te da tiempo chicos vosotros me entendéis lo que os digo ¿no? bueno vosotros me habéis entendido es que este es un canal family friendly ¿vale? que a quién me habéis dicho a Randy Tropic o Tigre pues yo que sé si están jugando a ver que no están jugando Fortnite ni nada de eso que a mí ese juego no me gusta que estén jugando a lo que nos guste está jugando ¿qué cojones es eso? que está jugando y el otro es Tigre86 es que así os dan los besipuntos y os podéis comprar juegos chicos Tigre86 no os vayáis pero Tigre86 es un verificado tú ¿qué me estás poniendo aquí? que raide no hombre yo no voy a raidear a gente tan importante nosotros raideamos a gente más como los otros sin importancia pero lo mismo este chico no es no me pongáis canales de gente importante que va a decir y esta tía digo canales amigos canales amigos que conozcáis el rubius el rubius es amigo mío veis este por ejemplo juega al 7 days today está jugando al 7 days today espera que me me estoy tragando los anuncios 108 seguidores claro canales así en plan nosotros raideamos a gente hay tan importantes como nosotros hostia si tiene las alertas joder que pedazo de barra de tool bar que tiene no sé que voz está usando el 7 days today a mi 7 days today me gusta vale pues vamos a raidear a tkgcamper de espera que lo pongo que está jugando el 7 days today y el 7 days today no nos gusta y os va a gustar seguro no está hablando ahora porque tiene tres espectadores conmigo pero ahora ahora le pegamos un susto y ya veréis que contento se va a poner no sé cuántos estamos 45 somos uniros ahí que el 7 days today mola chicos uniros ahí a la raide y además ganáis besipuntos con los besipuntos compráis juegos chicos que ahora sí que mañana nos vemos mañana que es miércoles si mañana mañana nos vemos con los besipuntos los ahorráis y os compráis juegos de steam chicos que os doy a elegir de steam para que elijáis un juego uniros que os dan besipuntos y ya está y que os iba a decir yo así que votéis votéis en el disco está el enlace al este del force on nature al concurso que si gano el concurso el premio para vosotros y se sortaría el force on nature 1 el force on nature 2 y 10 euros que es el primer premio pero hay que ganar entonces tenéis que votar ahí con muchos likes para que me den el premio a mí porque es muy guay lo que he hecho y tenéis el s en el discord vale y que más y que muchas gracias por las suscripciones y las resuscripciones y los bis y los follows y todas las cosas y ya está que se va esto y que mañana nos vemos y que os quiero mucho es que me tiro 15 años para que una abuela me tiro 15 años despidiéndome y lo mismo que que os quiero mucho chicos que se va esto que un besito y adiós ha 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 ha